¡Hola! ¡Hemos vuelto, amigos! Y aquí con mi invitado, Specialy. Specialy en estas pláticas que todo el mundo pide, que todo el mundo goza, que todo el mundo, todo el mundo. Que todo el mundo, todo el mundo. Oigan, voy a, este, ya vamos a hacer un podcast, Nadia y yo. Ya. No es cierto, ¿ah? No. Ah, bueno. ¿Cómo has estado, Nadia? Bien. Después de nuestra última plática. Nuestra última plática que fue hace mucho. No, pues fue hace una semana, ¿no? ¿O no? ¿Cuándo fue nuestra última plática, amigos? Yo no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda cuándo fue nuestra última plática? Es que en, este, en YouTube fue como muy seguido. Subieron uno y luego el otro. Ajá. Y tal vez por eso la gente dice, no, pues fue a penitas. O sea, como que fueron seguidos, pero no fueron seguidos, sí. Hace como dos semanas, ¿no? Porfa, un cafecito. Aquí tenemos nuestro cafecito. Yo traigo, yo traigo cafecito. Yo traigo tecito porque ya comí, ya comí. Con la taza rota. Oye, ¿qué pasa si tomas? Porque hoy sí tomé mucho café, pero fue la mitad. Y te puedes morir. Fue la mitad descafeinado y mitad, sí, con cafeína. Ah, ok. Este... El descafeinado no te hace daño, según yo, ¿no? Eh, pues no. No, ¿verdad? No. O sea, en realidad fueron dos tazos de café que me he tomado. Mi pareja favorita del mundo mundial, que genial, que genial. Saludos, Fede Papu. Amigos, gracias por esos mil vitazos. Thank you. Muchas gracias, está con Lord. Le pasa como a Timmy. Te puede provocar disfunción. Así le pasó un burro de mi pueblo y no te quiero decir qué le pasó. Ese güey. ¿No es cierto, Adán? No. A la podcast de amor sin distancia. No, es el mío. Y toda la gente se ve y para eso y no estábamos. O sea, ¿cuándo me invitas? ¿Cuándo me invitas a tu canal? Este, cuando quieras. Mira, estábamos diciendo con la gente que este... Es Nadia Cala nada más, ¿verdad? No. Nadia Cola. Nadia Rumina. Este... Que estaría bueno hacer Clone Hero, pero que tú estés cantando. ¿Yo cantando? Sí, tú cantando y pues yo en la lira. Ya. Y pues si quieres al revés también. Es que a Nadia no le gusta mucho... Es que yo no sé tocar. A Nadia no le gusta mucho el guitar héroe. Y Clone Hero tampoco. Es que no es que no me guste, es que no me sale. Ahora sí está todo bien, ¿verdad? Sí. Es que no me sale. Se me hace muy difícil. ¿Y cómo se te va a lograr? Pues, pues, este... Jugando. ¿Cualquier habilidad? ¿Estás haciéndolo, mujer? No creo. Pues igual un platicanding. Sí, también podríamos platicar un ratito también en tu canal. Porque siempre estás platicando en el mío. Ajá, siempre estás platicando. ¿Y cuándo vamos a hacer el Resident 4? El love. El love también. ¡Qué atrevida! Espera, sí. Atrevida. Espérate, espérate. ¡Qué atrevation! ¡Qué atrevation, Nadia! Oye, sí, pero es que ¿sabes qué? Ajá. El brazo para el micrófono es universal. Es university. ¿Es universal estéreo? Es un road. La verdad sí se los recomiendo. Está padre. Sí, o sea... Me costó bien pinche caro este pinche brazo. Sí, lo quisiera poner allá atrás también. ¿Jala? Sí, porque está larguito, ¿no? ¿Hasta dónde llega? Sí, es que está bonito, pero a mí me estorba mucho esto. Este brazote, pues. Sí, aunque lo puedes hacer como así, y luego así. Bueno, ya. No lo voy a mover porque se hace un... Un relajote aquí. Saluditos, toda la gente. Pues andamos aquí platicando y nomás. Este, oye, Nadia, también fíjate que se me ocurrió otra idea muy ideosa. Este, aparte del capítulo de la pensión. Le da rosa igual. Este, a mí se me ocurrió, ya le pregunté a Cristian, que vayamos a comer a ciertos lugares. A mí me gustaría llevarte a ti, al, a este, a la universidad. Ah, sí, que siempre... Que andabas, este, presumiendo tus sopes y todo eso, y dije, ay, ¿a poco son los sopes más deliciosos de México? A ti te, bueno, para empezar, ¿te gustan a ti los sopes? Me encantan. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal los sopes de mi mamá? Deliciosos. 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 Pero también hay otros que están deliciosos diferentes en la universidad, pero le traigo muchas ganas al paquetío que vendían. ¿Quién es esa muchacha? Pues ahí dice Meli G. ¡Ponga música! Este, pues sí, quiero llevarte al paquetío, y es que hace mucho no, no como en el tío. ¿Al paquetote? Al paquetío. Ah. ¿No sabes lo que es el paquetío? Nunca te he contado. ¿Al paquetillo? Paquetío, de tío. Es de tío, tía, tíos. Vas a decir, en Argentina, en México hablan bien raro. Y está, y está, este, fundado por tíos. El paquete de su tío, dice. No. ¿Está fundado por tíos? Nunca te he platicado del tío, del paquetío. ¿Tu tío? No. A ver, platícanos del pinche tío. Bueno, es que en la universidad había un señor que dentro de, sí, afuera de la escuela había como un localote que se llamaba El Pueblito, donde había muchos locales de comida. Entonces, el más famoso ahí, el más longevo, el que más ha resistido pedos económicos y es el dueño casi casi de la plaza, es el tío. ¿Cuál paquete de mi tío? Cala E. ¿Cuál paquete de mi tío? Gracias, de vos, amor. Esa es tu, thank you. Eso sería como una cita, dice. No, no, no. Este, bueno, así también. Bien, pero el tío vendía pollo empanizado como KFC, estilo KFC y también con papitas, también vendía hamburguesas. Pero el tío era muy accesible porque costaba como a 15 pesos el paquetío. Entonces, cuando tenías un plan de emergencia, decías, tengo un chingo de hambre, pero casi no tengo dinero. Vamos por un paquetío y te hacía el paro bien chingón. ¿Cuánto costaba? 15 pesos. ¿Y qué traía? Tres, este, tiras de queso. ¿Como de pollo? De pollo, pero aquí lo que en toque. ¿Y con? Con papas. ¿Y refresco? Mames, mi primo va a esa Unitec y dice que el paquetío ya anda en 100 PG. El combo con todo y refresco. Con tu, ¿cómo se llamaba esta? La chaparrita. Combo tío. No, era un jarrito, creo. Jarritío. Ajá, no, ese era un paquetío. Pero tenía algo de tío. Era combo paquetío, ajá. Combo paquetío y paquetío. Vendían paquetes más chonchos, que era combo salchipulpo, que era también el jarrito. Salchitío. Pero con sal, combo salchipulpo, te estoy diciendo. Es que queda mejor salchitío. No, pues no, pues ve con él y sugiérele. Pues sí, voy a ir, oiga. Pero el señor, su nombre era el combo salchipulpo. Ay, ¿te gustan los salchipulpos? A mí me gustan los salchipulpos. No muerdas tu rebozo, dicen. Este, sí, están chingones los salchipulpos. Nada más que se me hacen muy chingles, ¿no? Pues los hago aquí. ¿Para qué pago? Tú no sabes hacer salchipulpos. Claro que sí. Claro que nada más. Inhala, exhala. A ver. Nada más partes una tercera parte y lo partes así a la mitad en cuatro y queda así el pinche salchipulpo. Fin. Ya, por eso cobro. Literal te sale la salchicha en forma de pulpo. Sí. Así como le hacen los de estos señores. Pero pues a huevos, sí. Fede expuesto, dice. ¿Y por qué cuando haces no te salen los pulpitos? ¿Y cuándo me has pedido que haga? A ver, hazme salchipulpos. Ah, pues ahorita no. A los únicos en el mundo mundial que les doy bits que pareja más bella, ¿cuál es la comida preferida de cada uno y cuál es la que más asco les da? Que hagamos un tutorial en Instagram de cómo Fede hace sus salchipulpos, a ver si realmente le salen. Yo una vez lo intenté y me salió un pinche renacuajo ahí, o sea, ni siquiera era un pulpo. Es que bueno, también. Porque yo siento que tiene que, no es en la cartén, es como de esos que se meten a freír, ¿sabes? Ah, pues bueno, en la freidora de aire que te compraste. Y que nunca abrí. Y que nunca abriste. ¿Sí, en freidora de aire sí sale? Gracias por los bits. Este, dice por acá. Bueno, ahí te quiero llevar pues al tío. Al tío. Con el tío. Oye, ¿y el tío todavía vive? Pues yo creo que sí. Dice, es que con el tiempo ya fue creciendo este, el tío y tiene un lugar afuera, pero también estábamos viendo en Google Maps y decía sushi el tío afuera. ¿Qué pedo? Se expandió así en comida. Ramen el tío. Ajá, ya es el dueño de la plaza el tío. ¿Qué haces si la plaza va? Si ahora el nombre te llama así, tu tío. Pues es que. Tu tío plaza. Pues es que en dos mil dieciocho, dos mil diecinueve. La plaza. San Chirenacuajo, eso es. Antes afuera había pueblito. Ahora está en una pancarta que dice el tío. No manches, el tío se la rifó. Entonces no mames. Años de trabajo, el tío lo ha logrado. Pues que también fue creciendo este, el precio del paquetillo. No, o sea, antes costaba quince pesos, después costó veintidós. Y sí. Y ya después llegó un momento. Y sí. Denme un paquetillo, sí, son treinta y ocho pesos. Sí, pues acuérdate como las tortas Pepe, que estaban bien baratas. ¿Cuánto? Y ahora están, no sé, no me acuerdo, pero ahorita están pues bien caras, pues subió toda la comida, ¿no? El precio de todo, la carne, todo. Ajá, dice a los, ¿cuál es la comida preferida de cada uno y cuál les da más asco? Dice Nico. Totalmente en vivo. Nico, Nico, el tío de S.A. de S.B. Este, mi comida, a ver. No, ya va a empezar. Ya va a empezar con pruebas matrimoniales. Vamos a salir encabronados de aquí, ¿verdad? Vamos a salir peleados. Dime cuál es mi comida favorita y yo te digo cuál es tu comida favorita. Este, pues a nadie le gustan mucho las pastas, cabrón. Pero también le gustan mucho las cosas empanizadas, la pechuga empanizada con un, con empersinada. La pechuga empersinada, ¿no? La pechuga empanizada con un chingo de limón, eso le mama a nadie, le mama un chingo. Pero, pues es que las tortas ahogadas también, este, los tacos de barbacoa, le gusta mucho el sushi también. Pero sí, yo diría que pastas es su debilidad así, cabrón. Me encanta la pastas. Sí, sí, sí. Y de Fede, la verdad es que cuando yo lo conocí, me quedé siempre con esa idea en la cabeza de que por más de que yo diga que su comida favorita son las enchiladas, yo sé que va a decir, sí, pero también me gusta. Porque siempre me hace lo mismo y me agrega algo más. O sea, yo siempre me quedé con las enchiladas de que te conocí. Es que a mí me maman las enchiladas verdes, me maman las enchiladas verdes. Pero que los sopes, que pues toda la garnacha que le vas agregando. Pero siempre habían sido las enchiladas. ¿Qué más le vas a agregar? Yo creo, es que, mira, a mí lo que más me encanta en la vida son los sopes. Sí. Pero no hay sopes. ¿Y por qué mentiste cuando me conociste? Me dijiste, enchiladas verdes. ¿Cuándo te dije eso? A ver. Es cuando nos conocimos. A ver, dime el contexto, dime dónde estábamos, pues. No sé. Porque nos conocimos. O en Twitter. Tal vez estábamos caminando. O nos conocimos en el este. No, me lo dijiste en persona. Ajá, íbamos caminando al cine. Porque yo sí era como de, bueno, ¿y qué comida te gusta, no? Típicas preguntas de borrillos. Ah, pues es que no sé, pues estaba nervioso, te dije, enchiladas. Pues por eso, vuelvo a lo mismo. O sea, me quedé con esa mentalidad de que siempre te van a gustar los enchiladas verdes. Pues cámbiala. Luego lo cambia. Las pruebas matrimoniales de revistas son muy chistosas. Pero también me encanta las enchiladas. Siempre termina en pelea divertida o no, jajajajaja. Lo que más me encanta en la vida son los sopes. Pero no hay, no he encontrado, o son pocos lugares que los preparan como a mí me gustan. Porque luego, por ejemplo, en la casa de Toño, pides, ah, pues un sope. Y usa una pinche tortillota así grande que no puedes agarrar y dar la mordida. Esas madres las tienes que comer con tenedor. O sea, eso para mí no es un sope que a mí me guste. Sí, claro, sabe, muy buenísimo, me lo voy a comer. Pero para mí los sopes perfectos son los que sí puedes agarrar y ñam, ¿no? Ok, entonces. Los sopes es mi preferido. Las enchiladas a un lado y ya en primer lugar siempre van a ser los sopes. De pollo. Sí. De pollito. Mi segundo lugar no lo dijiste. Ligar, mi segundo lugar no lo dijiste. Y me sorprende porque los pide un chingo. Los chilaquiles. Ah, pues bien. O sea, ya sé, pero es que te digo, o sea, me quedé con esa mentalidad de las enchiladas. Pero también me acuerdo que siempre está con antojo de chilaquiles. Y chilaquiles y chilaquiles verdes. Sí, no mames, los chilaquiles. Le encantan los chilaquiles. Los chilaquiles para mí son sagrados y son el desayuno perfecto. ¿Y en tercer lugar? Y en tercer lugar, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? O sea, las enchiladas ya vay. No, las enchiladas yo podría decir que sí, se están peleando en tercer lugar. Ok. Pero ya se lo están peleando con otras cosas como pechujas empanizadas o este... No, te gustan otras cosas. ¿Qué otras cosas me gustan? A ver, ¿qué comes un chingo que siempre... Pues los tacos... Yo creo que pones antes de la pechuga empanizada los tacos. Ah, sí. O sea, los tacos te gustan más que las cosas empanizadas. Sí. ¿Te das cuenta que dijiste como primer lugar el cuarto o quinto lugar? ¿Qué, los sopes? No, las enchiladas. Pues es que te digo... Y es que eres bien raro porque... No, pues se me tocaron unas enchiladas verdes. Nomás estoy en dieta. Bueno, ajá. Ay, 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 ay. Bueno, a ver, ¿qué comida te da más asco? Yo me acuerdo que una vez dijiste que el hígado encebollado y esas cosas. Pero es que de ahí no sales. A mí, por ejemplo, no es que me dé asco. Simplemente tal vez lo cambiaría por algo que no me gusta y que no comería el mole. Sí, el mole no le gusta a nadie. El mole no me gusta. Pero no es como que le dé asco porque nadie lo ha comido. Sí, o sea, lo probé. Sí, porque no, asco, no sé, no comería tal vez que tripas, los sesos, la lengua, tacos de lengua, de sesos, ojo, la fregada. Eso no. Ajá, sí, eso iba a decir. Algo así como muy experimental. Por ejemplo, alguna vez a Nadia sirvieron enfrente de ella patitas de puerco. Y eso sí decía, no, pues eso nunca las tocaría. ¿Te acuerdas de las patitas de puerco o no? Sí. Y también me acuerdo de las patitas de pollito. También algo que le da a Nadia mucha impresión, por ejemplo, ella no comería una mojarra. Ay, qué ricas las pinches mojarras. ¿Por qué? Porque todavía tienen la forma del animal. Ay, no. O sea, una mojarra frita bien deliciosa con mayonesa, Nadia no se la chingaría. Nadie le gusta el pescado, pero si lo sirven, por ejemplo, como a Acapulco, ¿no? Que es todo expandido y el pescadote a la talla, pues. No, eso no me gusta. Sí te gusta, ¿cómo no lo has comido? A mí no me gusta el pescado a la talla. Así cuando cada que piden pescado a la talla me pido el ceviche de pescado. Ah, pero es que... No, sí te gusta el pescado, ¿no? No, no. Es que pobrecito, se ve toda su cabeza y su ojo. No, pero a la talla no se ve, se ve como un vistesote así. No, pero no me gusta ni el zarandeado, ni a la talla, ni nada de eso, ni a la diabla. Entonces, cuando has agarrado es por compromiso. Sí. ¿Sí? Ok. Pero si te das cuenta, las últimas veces que han pedido así como pescado a la talla y todo eso, yo me pido mi ceviche de pescado. Es que yo pensaba, y también Nadia le mama el ceviche, ese me faltó decirlo, pero este... Pero Nadia, o sea, siempre que va a una marisquería o algo así, siempre es el ceviche. Siempre, siempre es el ceviche. Entonces, yo pensaba que, ah, no, pues a Nadia le mama el ceviche, por eso se pide el ceviche y va a agarrar tantito pescado. No. A mí me encanta el ceviche de pescado, no me gusta el camarón. El camarón también lo he comido por compromiso. No, pues, ¿qué pasó? Ay, puta madre. Es que aquí no se puede hablar, ¿en serio? No manches. No, pues, ¿qué pasó, Nadia? Es como que por compromiso. Qué triste, dice. El ceviche es pico de gallo, pero con pez, dice. ¿Sí? ¿El qué? El ceviche es como... Sí, me encanta. Pico de gallo, pero con pez, dice. Me encanta, y con un chingo de limón, y con un chingo de salsita, güey, me encanta, güey. Dice, no, pues ya no te conozco, dile, Fede, dile. No, pues es que no nos tiene que gustar lo mismo, y aparte el pescado, o sea, todo lo que es marisco, soy muy piquí, la verdad. Pues de por sí, ¿no? Sí hay gente que le gusta mucho el pescado, el cóctel de camarón, pero, o sea, como que yo conozco a mucha gente que, ay, qué rico, se me antoja una almeja, se me antoja un pulpo. No. No, realmente no, no es, no es, no es, no, no puedo. Un camarón enmolado, dice. Existe, ¿no? Sí, 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 sí como, de repente un cóctel de camarón, pero la neta me termino tomando el juguito del camarón. Ay, no es cierto, yo sí he visto que sí estás disfrutando un cóctel de camarón. Pero viste, viste cómo me trago el camarón. Como vaya, vaya. Es que no, mamá, no puedo hablar en serio, ahora no puedo decir, ¿viste cómo me trago el camarón? O sea, no puedo. ¿Viste cómo me trago el juguito del camarón? O sea, ya, este, no, o sea, me como el camarón. Me como el camarón, pero en chinga me meto una tosta. No, pues cada quien, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Qué mala elección de palabras, ¿qué tiene de malo decir? Me como un camarón. No, pues nada, a mí también me gusta el camarón. O sea, yo me como un camarón. Es una oración bien hecha. Bueno, pero es que pudiste haber dicho, me como el juguito del cóctel. Así, ¿no? Bueno, pero... Menos, menos, menos albureante el pedo. ¿Y qué dije antes cuando me albureaste? Pues me como el juguito del camarón. Ay, Dios. Este, no, nadie en México aquí no aplica, dice. No, pues perdón. Que mira, muchas de las cosas que Nadia no le gusta es mucho mental, porque les voy a contar una anécdota. Ay, no. Vean, vean lo que acabo de decir de que el pulpo... Perdón, mencioné el pulpo y Nadia, uf, no, 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 oh, no, no, qué asco, no, 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 qué desagradable. Está todo gomoso. Entonces, una vez fuimos a un evento épico, era un evento muy psíquico, muy evento. Muy gamer. Muy gamer. Padrísimo. Entonces, estaban ofreciendo snacks, así se les llama los snacks, pequeñas botanas, ¿no? Este, eran tostaditas o cositas así, y que llegan con una brocheta de una bolita en la punta. Entonces, yo la comí, dije, ah, pues es, era pulpo, era pulpo. Y estaba bueno, no estaba, no estaba culero. Eso es. Entonces, entonces, Nadia dijo, ay, tengo hambre. Entonces, agarró la brocheta, se la empezó a comer, y yo nada más la observé. Dije, a ver, no le voy a decir nada. Y comiendo, comiendo. Entonces, dice, mmm, este está muy bueno. Entonces, ya le dije, ¿verdad que sí está bien bueno? Sí. Sí, es pollo, ¿no? Entonces, le dije, no, es pulpo, y te gustó. No, no hizo eso, no, no, no. Te la di. No, no hizo eso. Sí, no, según yo, sí te lo terminaste de comer. No, te la di. Te dije, no, yo no quiero. O sea, vean, si yo no le hubiera dicho que era pulpo, se lo hubiera comido bien sabroso. Pero lo hubiera encontrado tarde o temprano, sus tentaculitos y sus circulitos esos que tiene. Era una bolita, pero es que es eso a lo que nadie le tiene rechazo, porque el pulpo a veces te lo sirven con la patita y tiene todavía sus circulitos. Pobrecito. Ah, pobrecita. Pobre pulpito. Este, y entonces, pues ya, se lo comió charales. Los charales sí se los come, fíjate. Pero es que ahí te va la anécdota de los charales. Yo de chica comía, allá se llaman cornalitos. Entonces yo me los comía muchísimo, así con limón, delicioso, bla, 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 me los comía. Pero cuando crecí y ya me vine para acá, que acá se les llamaban charales, empecé a rechazarlos porque cuando nos los servían en ese lugar donde fuimos a los mariscos ahí por la del valle, este, ya se le veían los ojitos. Pues es que sí, siempre se los ven. Y su cabecita y, y la neta lo vi, él me miró y dije, no, mejor no quiero. Pero, después, ¿qué pasó? Que ya cada vez que vamos, mmm. No, pues, ya, ya ni nos dan. No, ya ni nos dan. No, ya son bien codos, ya ni nos dan charales. Pero bueno, ¿qué pasó después? Pues, o sea, sí comía, pero. Pero. Pero no tanto. No, sí le entras bien. O sea, después ya. Tú te estás confundiendo con otra mujer. No es cierto, nadie llegaba, cuando nos daban ya después en ese negocio, este, igual charalitos y nadie le entraba y se los acababa a todos. Yo sí le entraba a uno, no, a dos, pero nadie se los acababa a todos. O sea, ¿qué fue lo que cambió para? Bueno, ya le voy a entrar. Porque te los saboreabas y mmm, qué rico. Yo creo que era porque tenía mucha hambre. Un poco de limón. Yo creo porque, sí, yo creo que era eso. Le echaba muchísimo limón salsa y porque tenía mucha hambre. Ahí sí me lo comía. Sí se conocen, dice. Vamos mañana por un caldito de camarón. Bueno, no, mañana. No, mañana, no, no. Este. Era el embarazo, dice. No, no, no. Pero sí, nadie ha cambiado mucho con el tiempo en cuanto a esto de comer, ¿eh? En cuanto a esto de comer, como que cuando la conocí los primeros dos años, como que era muy piqui, muy de mmm, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no comer eso. Yo no comer eso. Yo solo comer burger. Burger. Este. Pero no, ya después. Me acuerdo que ni el sushi le gustaba. Entonces yo la llevé a un sushi que estaba chido. El sushi me gustaba. No es cierto. Si lo comía. No es cierto. Lo comía en Guadalajara. Aquí no me va a gustar el sushi. Entonces conocí a otra persona porque si nadie, vamos por sushi, mmm, no, no, no. Es que tú no escuchas cuando conoces a alguien, tú no, tú no escuchas, tú no abres tus oídos. Pero sí veo sus expresiones. Tú no abres tus oídos. Tú no oyes. I don't like it. Oye, tengo que decir, o sea, yo lo, el único sushi que siempre he comido en Guadalajara era el empanizado. Yo no conocía otros sushis. Entonces cuando me llevaste un sushi te dije, ay. Eso no es sushi. Ajá. Ay, bueno, es lo que venden ahí. Bueno, lo que vendían ahí dije, bueno, se me antoja. Entonces cuando tú una vez me llevaste el sushito, dije, oh, por Dios. Es que todo aquí, pues es como así, como, sin empanizar, crudo. Y entonces, nada crudo, ni siquiera es crudo, pero yo lo llevé así como que prueba este, este está chido. O prueba este otro. El loqueadito. Y ya le gustó. Sí. Ya le gustó. Y ya luego me gustó el sushi. Y ahora lo puedo cambiar sin pedos por el ramen. Y antes sí, ni de pedo nadie decía también, mmm, caldo de camarón. Mmm, mmm, este, cóctel de camarón. No, no, no. Así como mi Patricio, mira. Así, así, sí, sí. Sí, así era Nadia. Hasta que le llevé, a ver, vamos a una marisquería chida. Aquí, vamos a probar el cóctel de camarón y le gustó. O sea, también a lo mejor Nadia probó en algún otro lado que no estaba tan chido. Sí, obviamente, como todo, ¿no? Sí, sí, sí. Que comes tal vez una hamburguesa y no está tan chida o no sé. Y entonces, lo único que sí ya no logré, pues, fue, este, el mole. Porque sí la llevé a lugares donde estaba chingón, estaba chido. Y no, ese de plano sí no le gustó. No, no me gusta el mole. A mí me gusta el mole. El mole, el mole que es más líquido. No, no me gusta el que es espeso. Algo se me queda viendo. Porque estoy buscando algo para alubriarte. El mole líquido, el mole espeso. ¿Mole aguado? El mole de olla. ¿Cuál es el mole de olla? Pues, ¿sabes qué? Acabamos de comer. Ay, sí que, por cierto, yo le decía a Fede. El mole que no es mole. Sí, ¿por qué le llaman mole de olla al estofado? Es que es estofado, sí es estofado. Sí es estofado, ¿no? Como el que prepara... Como el que prepara en el Red Dead Redemption. En el Red Dead Redemption sí preparan estofado. Pero no sé si es lo mismo. Tal cual estofado a es mole de olla. Según yo, el estofado es más espeso. Ah, ok. Porque lleva chile, dice. ¿Por eso se le llama mole de olla? No sé. A ver. A ver. A ver. También se le dice mole de olla. No es lo mismo, dice. Es la misma mamada de las quesadillas sin quesos. ¿Qué es estofado? Mole de osha. ¿Con qué acompañan el mole? Para no cambiarle el nombre, dice. ¿Cómo no va a ser lo mismo? El estofado es lo mismo. Solo que a los mexicanos le pusimos eso por regionalidad. Sí, el Fede es feliz con su mole de frijoles, eso sí. Mira, nunca has probado ese manjar y tal vez a ti no te vas a ver chingón. Pero en Guerrero nos daban de comer, bueno, el, el, ¿cómo lo digo? Para que no suene a pinche albur. La longaniza. Pues mira el nombre de la comida y ya sí se llama. La longaniza es, es deliciosa. Pues sí, la longaniza. La longaniza, longaniza, se llama chorizo longaniza. No es lo mismo. Chinchulín. Chorizo longaniza chinchulín. No es lo mismo longaniza que chorizo. Yo sé que no, pero el nombre como es. Pero en Guerrero nos daban longaniza con, con, con frijol, puerco y queso. Ah, esa longaniza. Pinche rebanada de queso no mames. Esa, la longaniza que luego traen tus papás, ¿no? Ajá, sí, sí. Esa, esa longaniza, no, no mames, o sea, la neta sí, está muy rica de comer. O sea, es muy buena, es muy buena, esa, esa en particular. Sí, sí. Pero esa solo, esa la venden ahí en este pueblo nada, es que es muy rica. Sí, está muy cabrona. Está muy buena. Este, sí, nos daban ese majeo, pero a veces no había longaniza y nos daban nada más el queso con el, con el frijol. Y eso, como un chingo de tortillas y una cocota así mamona. Es que no, sí, no sé cómo explicar el sabor de esa longaniza. Porque, pues, sí, hemos probado acá que en tacos, ¿no? Y, bueno, ya. Pero esa, no sé, tiene un sabor tan diferente, tan rica, que la neta sí está bien buena, la neta. Qué buena longaniza. La larga aniza. Se mató solo el fede, sí, pues, a mí me gusta la longaniza y no me da, no me da pena decirlo. ¿Cómo? Con su pimienta negra, recién molida. Eso me prende. Pena robar. Exacto, güey. Exactamente. Dice por acá, vas a invitar a Nadia al podcast. Sí, sí, pero por supuesto, pero por supuesto que sí. Febrero, febrero va a ser el mes, claro que sí. Y a ver si me acompaña el tío también. ¿No? ¿No quieres ir al tío? Pues no que estamos a dieta. Pues no ahorita, pues. No ahorita. O sea, tu plan es terminar la dieta tan drástica que estamos llevando y luego comer como marrán. No, pues algún día, pues. Algún día. Un fin de semana, como para pecar. Sí, yo creo que sería bueno ir un sábado, porque el sábado está abierto el tío y los demás puestos no tanto. O sea, ahí no va tanta gente, pues. En caso de que. Sí, porque me imagino que hay mucho morro, ¿no? Pues es que Luis e Israel fueron a Unitex y dicen que no los dejaban caminar. Porque ellos son muy famosos. Qué famosos. Qué padre, qué envidia, ¿no? Ellos son parte de We'll Tomorrow Cry. ¿Qué? ¿Crank? Cry. Cry. Crank. ¿Está abierto el tío o no? Pues, ¿qué pasó? ¿Te están preguntando? Dice, Fede y Nadia, ¿alguna vez han probado los poderosísimos tejuinos? Ay, me encantan. Ya vamos a empezar a hablar de comida, mujer. Me encanta el tejuino, pero el tejuino chiquito, porque el grande ya no es demasiado. Siempre, cada que voy, me compro uno pequeñito, con nieve de limón. A Fede no le gustó mucho el tejuino. Hay algo que no. Es que también Nadia... Bueno, a ver, este... Por ejemplo, el tejuino. No te va a gustar. ¿Por qué no? No, porque el tejuino está hecho así como de... ¿Cómo de qué? Como de... Mmm, mmm. Que la de la masa fermentada y todo esto. Pero no te dije eso. Te dije, pruébalo con nieve de limón y lo revuelves y sabe muy bueno. No, sí te dije. Pues es que no lo he probado. No sé. Así Nadia, como el bebé de Patricio. No, no sé. Es que está hecho como de masa y... Mmm, mmm. ¿Pero qué? Entonces ya... Pero efectivamente, no me gustó, pero no por eso. Sino porque la verdad, este... No me gustó el sabor. Ni con... Ni con nieve, ¿eh? No me gustó tanto. Es que a veces se les va la sal muy abajo. Y está bien salado. Sí, está muy salado. Está muy salado. Está muy salado. El pulque entonces ni de broma. El pulque no me gusta ni a mí, güey. Yo nunca probé el pulque. No, no te va a gustar. A ver, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Porque... ¿Por qué? Es que es todo baboso. Es como si estuvieras... ¿Has ubicado el nopal cuando lo partes y hay baboso así adentro? Sí. Así. Así, pero en un vaso. Un poque... Dos pesos menos, este, baboso. Pero sí está así. Hay de sabores. Ajá. Que más o menos. Pero el otro día me dieron un pulque así puro, puro. Ay, güey. No mames. Si no, no, no. Nada más pude darle una bebidita y ahí dejéte al vaso. Y fíjate. Pero, pero, ¿qué sabe? O sea, que es amargo, dulce. Y dime tú, ¿cuándo yo dejo algo así? No, Fede sí es, sí es de las personas que cuando algo no le gusta, se lo echa huevo por respeto. Sí, o sea... Sí. Yo voy a comer lo que sea en tu casa. Sí, lo que hay. Una vez, y mira, una vez me quedé como una semana en la casa de una tía y tengo una prima que hacía el huevo muy salado. Y yo no sé cómo le hacía, pero sí me lo comía. No, es que el huevo... Un saludo a mi prima, pobrecita. Este, pero... Ese es otro albur, el huevo muy salado. El huevo muy salado. No, ese no es albur. Ah, ¿no? Pero, este, pero sí, o sea, yo... O sea, ¿te gustan los huevos salados? Sí. A ver, cómeme, dice. No, pero ¿a qué sabe el pulque? Es que, no sé, sabe como a... Es que, mira, la gente cuando le dices, no sabe a nada, ah, pues entonces no sabe feo, ¿no? Pero hay un sabor que es como vacío, que es como desagradable. Yo sé que me entiendes. ¿Como a basura? No, pues tampoco. No, la basura sí es un sabor. ¿Tú tomaste el líquido de la basura alguna vez? ¿Por qué voy a tomar eso? ¿Tú sí? No. Si tú sí lo tomaste. No. ¿Quién pregunta eso si no lo ha tomado? Pero huele. Y a ver, ¿cómo huele el pulque? O sea, ¿huele como sabe? Es que, a ver, ¿qué diga la gente, pues? Es que es un pedo explicar, más bien es como, a ver, pruébalo. Es como, pruébalo. A ver, ¿el pulque a qué sabe, gente? El puro. No, no de sabores, porque hay de saborcitos. Pero ¿a qué sabe? A fermentado, dice. Ajá. A mierda, dice. Por eso, pues la basura huele a mierda. Dice, por lo menos no te han echado caca en la pizza, dice. Ay. No están listos para esta conversación. Como a maguey. Es que el maguey, inclusive, es un sabor que no me gusta tanto, pero el maguey es agradable. Pero es que el tejuino también es fermentado, por eso pregunto. O sea, pero tiene un sabor diferente, pero es fermentado. El pulque no huele, ya ves, sabe ácido. Imagínate la consistencia de la baba del nopal y te deja un sabor bien culero después. Ah, ok, bueno, ahí se me doy una idea. Algo así, o sea, no, no, si no, no me gustó, pues. Tal vez te tomo un poquito de pulque, pero de sabor. Pero así que tú digas, uy, qué rico un pulque. Pero crees que sepa bien de sabor porque luego, ¿sabes? Fuimos a probar las chelas de sabores y no están tan chidas. No están tan chidas. Luego cuando le cambias el sabor a algo que es un sabor natural, o sea, de por sí la chela debe saber a chela. Sí. ¿Verdad? O sea, como que se pierde algo ahí, ¿no? Sí, tampoco soy tan fan de las chelas de sabor y de las chelas, ya sabes, de estas que son maderosas. ¿Cómo se les llama? Madera. No. ¿Cómo se les llama a esas chelas que son, este? Artesanales. Ándale, ándale. O tal vez no he encontrado una chela buena artesanal. A mí tampoco me gustan las cervezas artesanales. Gracias por estos, Pablito, gracias. Chelas mamadoras, sí, pues, sí, son mamadoras, ¿no? ¿O no? ¿Por qué mamadoras? Pues porque son así como que, oh, esta chela es artesanal. Ah, como, uh, es artesanal. ¿Has probado el atole blanco? No sabe igual el pulque, pero te deja esa sensación de vacío de sabor. ¿Cuál es el atole blanco? Es que yo no tomo atole. Atole blanco. Pues el arroz con leche, ¿no? ¿Ese no es el atole blanco? ¿No es el de arroz? ¿El de lechita? ¿No es el de arroz? No sé. Atole blanco me suena al burro. A mí también. A mí también. El atole que tampoco le gusta a nadie es el, este, el de chocolate, ¿verdad? No te gusta tanto. De por sí el atole no te gusta tanto. No, o sea, si hay como, ¿qué es eso de chocolate? Es que no lo entiendo, ¿qué es atole, qué es champurrado, qué es todo eso? O sea, ¿cuál es la diferencia acá? Ay, el champurrado la neta no sé, ¿eh? Porque no me gusta tampoco mucho el champurrado. Bueno, cuando tiene chocolate, como atole de chocolate sí me lo compro. Porque tiene sabor a chocolatito. Ajá. Pero todos los demás no. Pero el arroz con leche no. ¿No te gusta? Sí, el arroz con leche me gusta, pero sin canela. Y acá todo le ponen canela. Atole blanco es el de masa, que no tiene sabor. Sí, ya sé cuál, ya sé cuál. Sí, ¿no? Igual, igual está equizón, el atole blanco. El de la abuelita. Cámara Fede, ¿na te gusta? No, pues estamos hablando de cosas que no nos gustan, güey. No, pero igual me lo tomo, pues. Igual me lo tomo. Este... No, pues ¿a quién le gusta la canela? A mí. Yo una vez pregunté, ¿a quién le gusta la canela? ¿A mí? A mí no. A mí nunca me gustó la canela. A mí me cagó la canela, hombre, hubo un tiempo. Porque, este, la ponían encima, no la revolvían. Y cuando te la tomabas, me daba tos. Entonces, como pendejo, tosiendo el atole. Como que te picaba. Ajá. Pero, bien hechecita. Uf, pinche delicia. Es que a mí no me gusta el sabor de la canela. A mí sí. O sea, me la... De repente que tipo pido un capuchino y me lo traen con un chingo de canela arriba. Pues me lo tomo así. O sea, ni pedo. O sea, no es como de... Sí, hay gente que me dice de un buen sabor, pero no me gusta a mí. Creo que soy la única en el mundo que no le gusta la canela. Sí, me acuerdo que una vez fui a un sinabón y dije... ¡Qué delicioso pan! Le voy a llevar uno a mi novia. Y mocos. Dijo, no me gusta la canela. Ah, sí es cierto. Me lleva la chingada. Y es que era pura pinche canela ahí. Es como picoso, dice. Yo quiero. Sí, es buenísimo. Es buenísimo ese pan. Es caro, pero es bueno, ¿no? ¿Cómo hay pan que es caro? Pero es buenísimo. Como las pinches, este... ¿Cómo se llaman estas hamburguesas? Como los panes, virotes, murieles y bolitas dulces. Pero ese es barato, ¿no? Sí. Bueno, quién sabe ahora cómo estén. ¿Como cuál? Como el... ¿El pan del Costco? No, las, este... Las donas. ¿Cómo se llaman estas? Las donas... Donas. No, te iba a decir las Luigi Rockets, pero esas son hamburguesas. Las Krispy Kreme. Ándale. Ni siquiera era el nombre. Krispy Kreme. Las Krispy Kreme. ¿Te acuerdas de Dunkin' Donuts? Ajá. ¿Las chiquitas? No, Dunkin' Donuts. La empresa Dunkin' Donuts. Entonces, ¿tú compraste ahí alguna vez? Cuando existía en el dos mil... ¿En qué año lo cerraron? ¿En dos mil cinco, dos mil seis? No sé, no me acuerdo. ¿Pero no eran chiquitas? No, las Dunkin' Donuts normales. O sea, eran... Vendían donas normales, café. Segundo, todavía existen, ¿no? Bueno, allá en... En Guadalajara me habían cerrado todas las sucursales de Dunkin' Donuts. Había puro Krispy Kreme. ¿Dónde están? Todavía hay. Ah, bueno, en Estados Unidos sí. Pero acá en México todavía existen. Tal vez en algún que otro lugar, ¿no? ¿Sabes cuáles... Las de Dunkin' Donuts. ¿Sabes cuáles estaban chingonas? Además, antes afuera de los Home Depot's vendían siempre donitas afuera y las preparaban ahí y eran chiquititas, eran unas madrecitas así y las ponían con azúcar de esa mascabada. Sabían bien chingonas. Las donitas chiquitas. De esas chiquitas. Y te daban diez. Ajá. No me acuerdo por cuánto. Y siempre le pedía a mi papá saliendo del Home Depot, cómprame unas donitas. Pero las vendía así una señora como en un carrito. Ajá. En un puestito. No, no era puestito, era localito. Porque era una franquicia. Pero siempre afuera de todos los Home Depot todavía eran esas madres. Las venden en cajitas o domos en Costco. Es que Costco es un paraíso del... Es que Costco es la muerte, sí. Del comelón, güey. Sí, ir a Costco es querer todo, güey. Sí, me antojó una pizza el Costco. Creo que esas donas que dice Fede se llaman Kiko donas. Creo que sí. Creo que sí se llaman Kiko. ¿Tenía forma de Kiko? No. Te voy a... ¿Cómo puedes? ¿Quién sabe? O es que te tienes que meter dos bolas. Ahora. No puedo. Eso parece como potón. ¿De qué? ¿Cómo que dos bolas, dice? No, es que hay tanta cosa para comer, gente. Hay mucha cosa para comer. Y todas pinches se engordan, no me jodas. No me jodas. Está imposible. El pan, o sea, de diario sí te va a engordar. O sea, si comes pan diario, excepto que tengas la complexión así de que comes y no engordas. Lo decía la gente que no está tan chida la combinación de pan con café. ¿Por qué? Porque a mí me mama, a mí me mama, ahora sí que, este, remojar la concha con leche. ¿Qué? ¿Y luego con leche? Y hay un pinche cantado. Sí, me mama lamer la concha y después en la lechita. Bañarla en la leche. Simón dice, yo también. No, no, no. O sea, y hablando en serio, mi pan favorito es la concha o las donas y en la lechita era, uff, papaya. O sea, a ti te gusta mojar el pan en el líquido, pues. Pero. Y no te importa que se deshaga todo y las morusas ahí en el café. Es que no se deshace. Tiene la consistencia perfecta y temperatura. La concha. Ajá. Para que no se deshaga en la leche. Para que no se derrita la concha en la leche. La concha en la leche. Y el café está muy caliente. Metes la concha en el café y sí se deshace. Bueno, la que debe ser así únicamente es la concha. Porque cuando metemos galletitas o algo así, a mí se me han roto galletitas y todo. Exacto, se rompe, pues. Se rompe todo. Y en la leche las galletas no se rompen. Se remojan y pues ya. Es raro, ¿verdad? Que como depende mucho del líquido. Pues es que la temperatura. Sí. Es la temperatura. Sí, porque la leche te la tomas fría. Ajá. No, caliente. Un poco caliente, sí se puede. Creo que llegué en mal momento, dice. Es que no manches. No podemos hablar de comida. Hablemos de otra cosa. Todo aquí es un pinche albur. ¿Qué dice? ¿Y no te lastimas? A veces se cae poquito. Yo lo hago con las galletas y a veces se me cae media galleta hasta abajo. Las galletas de animalitos con café son God. Las galletas de animalitos. ¿Tú las probaste? Sí, por supuesto. Yo me las compré en esa temporada. Y me llenaba la boca. Pero yo me las compré en la temporada para probar porque yo no las conozco. O sea, sí las conocía pero nunca las había comido. Pero me las compré en la temporada de los emos. Donde los emos de que es que eres emo si tienes galletitas de animalitos. Y que te cortas con galletitas de animalitos. En ese mame de fotologo. ¿Cómo se llama? Metroflog y todo eso. ¿Pero qué tenían que ver los emos con las galletas de animalitos? No sé, que se habían puesto súper de moda las galletas de animalitos. Y dije, voy a probar esas chingaderas. No mames, saben normal a la vainilla. Los vloggers. Metroid. ¿Se acuerdan del Metroflog? ¿Alguien aquí ha tenido Metroflog? ¿Quién era Metroflog? Sí, Metroflog. ¿Era con F? ¿Metroflog? Ajá, Metroflog. ¿Metroflog? Sí, este, pues yo tuve pero nunca lo usé. O sea, nomás lo abrí pero nomás lo abrí. Yo sí lo usaba. Y el que sí usé era el Hi-Fi. Chambién. 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 Y el MySpace. A ver, pero tú sí usabas Metroflog. ¿Para qué usabas Metroflog? Para subir fotos. ¿Solamente para eso? Sí, y dejaba mi raya. Ajá. Mi firma. Pero después de la raya ya se salió a Hi-Fi. O sea que yo llegué como poser. Porque yo ahí sí llegaba a otros Hi-Fi. Llegué a poner mi raya. Pero eso no estaba de moda, o sea, ahí. Porque el Hi-Fi siento que lo aplastó el... ¿Qué fue que salió? El MySpace, ¿no? El Facebook. No, pero estaba el MySpace primero donde todos querían estar en el muro. Si estabas primero en el muro de alguien en la lista esta de amigos, eras, uh, lo máximo. Eras como su befo. Según yo, primero fue Metroflog, MySpace, Hi-Fi y llegó Facebook y se los cogió a todos. Es que yo me acuerdo que usé MySpace por mucho tiempo, antes, o sea, después del Hi-Fi y luego me pasé a Facebook. Ok. Sí, sí, sí. Antes de Facebook fue Hi-Fi. Estaba bien cagado porque al MySpace podías usar un chingo de cosas de HTML y poner cosas y música y no sé qué y ahí ahí lo voy a decorar y le ponías colores y todo en HTML. Sí, entrabas al de las morras y siempre era letritas con brillitos. Sí, sí. Sí, ¿por qué a los morras les gusta la misma mierda? Porque se veía bonito, se veía bonito. ¿Tú lo tenías así? Yo tenía, no me acuerdo, pero sí. No sé si con brillitos, pero sí tenía como muchos colorcitos en el MySpace. ¿Sabían que está a la venta Metroflog? Hay que comprarlo. ¿Te imaginas? ¿Ah, sí? ¿Te imaginas que compramos Metroflog y llevamos una red social que supere a Facebook? ¿Te imaginas que ahorita subieras un tutorial porque alguien dijo, ¿cómo hacían eso de las letritas? Como que él está haciendo su Hi-Fi. ¿Cómo, cómo hacen eso? ¿Te imaginas? Subir un tutorial de, hola amigos, les voy a dejar un tip para enchular su Hi-Fi. ¿Qué haces si todavía hay gente que usa eso? Yo una vez me metí al MySpace y estaba todo raro y muerto. ¿Sí? Yo todavía me puedo meter a mi perfil de Hi-Fi y hay unas fotos ahí. ¿Fotos que nunca mostraste en la vida? No, sí que estaban en mi perfil de Hi-Fi. Ah, ok. Pero es que algo pasó con Hi-Fi que borró todo, como que lo reseteó, menos las fotos. Y ahí siguen las fotos. Fue una mamada porque yo entré a mi Hi-Fi para ver quién me había escrito y demás y pues ya no estaba nada. Ya no estaba nada. No, no, porque después de un tiempo se borra todo ese pedo. Es como las cuentas de Yahoo que ya se te borra, o de Hotmail súper viejas que ya no usas. A mí se me borraron todos los correos de ahí. Y yo quería recientemente entrar a mi Hotmail. Ajá. Bueno, ahorita que ya es Outlook, quería entrar a mi Hotmail a ver correos viejitos y ya no estaba. Yo en mi correo de Yahoo tenía los DMs que nos mandábamos. ¿Sí? No manches. Sí, porque, o sea, no sé si todavía sigue esa función, pero me acuerdo que en Twitter estaba la opción de que cada que recibías una respuesta o algo así, te lo mandaban por correo. Entonces yo guardaba esos correos de los DMs. No manches. De recuerdo, sí. Y guardaste los míos. Y tenía el primero que nos mandamos. No manches. No, yo creo, no, ya se borró porque entré a Yahoo y ya no había nada. Pero no este, le tomaste captura, ¿no? No. ¿Te acuerdas del primer mensaje? Hola. ¿No fue hola? Yo creo, o no me acuerdo bien. Hola, me gustas. No. ¿No fue ese? No, no, no fue así. Yo me acuerdo que las primeras preguntas y que me mandaste como captura y jajajaja fue, ¿y cuál es tu tipo de chavo? Te dije yo. ¿En serio me preguntaste eso? ¿Y qué te dije? Ah, pues que sea súper bromista, que sea... ¿Así habla, va? Ajá. Que sea súper bromista, que sea muy buena onda y así. Pero así con las uñas de Patricio. Ajá. Dice, primer mensaje. ¿Tú eres Fede, el de los lobos? Que sea narizón. ¿Te gusta Snake? Sí, no, no me acuerdo, la verdad. Pero sí los tenía guardados. Ajá. Ay, yo. Ajá. Ajá. Este, Fede Lobo, todo un ligador, dice. ¿Qué le gusta el Doom? No, una de las primeras pláticas que tuvimos fue también de Silent Hill, que yo le dije a nadie, a mí me gusta escuchar, a mí me da pena, pero a mí me gusta escuchar el soundtrack de videojuegos. Ah, sí. Internet, ¿eh? La internet, ¿eh? Ajá, y ya este... Hipercompu Mega Red. Y ya empezamos a hablar de videojuegos. Ajá. Sí. Qué buena música tienen, dice. Gracias, es Rammstein. Dice, hola, ¿qué piensas de Metal Gear? ¿Qué piensas tú, Nadia? Nunca lo jugué. Nunca lo jugó. Esa es la opinión, espera a verte ayudar. Nunca jugué en Metal Gear, pero sí lo ubico. Es que... Pero no lo jugarías, ¿no? Es así como, ¿qué? Pues no se me antoja mucho. Es que sí, la otra vez estaba hablando con la gente de que pues yo nunca tuve consolas viejitas. O sea, él estaba diciendo de que pues el Family, que fue el que tuve por mucho tiempo. Ok. Que tenía como mil juegos, ¿no? Y que estaba el Contra y todo ese pedo. Este, iba... O sea, Contra sí te gustó. Sí. Iba a rentar los cassettes ahí al videoclub, al videoclub Brujas, porque así se llamaba. Videoclub Brujas. No manches, ¿rentabas los cassettes de Family? No, rentaba cassettes que eran compatibles con el Family. No me preguntes cómo chingados, pero los agarraba. Pues es que a lo mejor... Menos los de Sega. Holly, arroba Nadia Cala y arroba Fedelobo, un chiste sabes que hace un Nintendo en una pared. Hace Switch, jajajajajajaja, chiqui, uno popis, chiqui, uno popis, yarradato, yarradato, yarajiji. Saludos, Baker. Este... Ay, sí, sí me hizo reír. Siempre llega con chistes. Ya sabemos el yarradato, yarradato, yarajiji. Este... Yarajiji. Entonces ya después de eso, le decía a la gente que me pasé a la compu con disquete. Ajá. Y jugaba juegos en disquete. Ok. ¿No? Y del disquete me pasé al CD-ROM. CD-ROM, o CD-ROM, como le digan acá. Ok. ¿Tú jugaste juegos de CD-ROM? Como de... ¿Tú jugaste juegos de CD-ROM? Como que... ¿Pum? Este... No tantos, ¿eh? Ya jugué emuladores en la PC en ese tiempo, pero me gustaba mucho un programita que se llamaba Creador de Películas 3D. Que se trataba de usar modelitos en 3D, ibas creando tu historia. Así de, escoge primero el escenario. Y ya después, escoge el protagonista. Ah, ok. Y ya te ponían el monito. Ok. Y yo creaba historias con esa madre. Ok. Y ya podías grabar tu voz, este... O había diálogos que podías... ¿Pero era con CD? Sí, era con CD. Ah, ok. Y metías el CD y no me escuchaban. Así. Yo en ese tenía uno de terror que te había dicho el Dark Vengeance o algo así. Unos morros que hacían... ¡Añaña! ¡Añaña! Así como que atacaban. Así te platiqué de ese... ¿Y no lo encuentras? Sí, están. Y si tú buscas así Dark Vengeance, ahí lo encuentras en Google. Y ya se lee. Sí, porque hay gameplays, te lo juro. Y también jugué el de Da Vinci. El juego del Leonardo Da Vinci. Que tenías ir como los pasadizos abriendo puertas y tenías que resolver como acertijos y aprendías un chingo de cosas de Da Vinci. Ok. Me encantaba ese juego. ¿Puedes dejar de decir Da Vinci? ¿Puedo dejar de decir Da Vinci? ¡Añaña! Sí. Y luego no me acuerdo cuáles otros jugué. Ah, también tenía un juego en CD Room. En CD Room. De crear casas. O sea, literal como... No sé si era como algo de arquitectura, porque podías crear así casas y ponerle un sillón, camas, baños. O sea, era como para que... Era como de modelo 3D de esas madres. Ok. Y ya del CD Room, le decía a la gente, que me pasé acá a México, porque todo eso fue en Argentina. Y ya en México mi primera consola ya fue el Xbox, el negrito. El negrito gordito. Esa fue, digamos, tu primera consola ya en 3D. Ya. Ajá, que me la había regalado mi mamá. Que luego, luego la chipié. Pero a ver, platícanos cómo llegó tu mamá con mi suegra. No me acuerdo. Conmigo mi suegra. No sé, tal vez llegó y dijo, ¡tomen! No, no sé, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo. No, no me acuerdo cómo llegó, pero sé que nos las regaló. Pero como que a mis hermanas... O sea, sí les... A Brenda, bueno, a una de mis hermanas sí les gustaba, pero como que no tanto. Entonces me la terminé quedando yo. Ajá. Y luego la chipié. Ok. Era tal cual. Ah, ponla en la sala. Pero ya se fueron y tú te quedaste ahí. Sí, o sea, de repente ya la había llevado a mi cuarto. Ya la tenía en mi cuarto. Ok. Y ya luego la chipié ahí en San Juan de Dios. ¿San Juan de Dios Pantoja? San Juan de Dios Pantoja. Y ya compraba puro juego pirata. ¿Qué juego traía, dice? Traía... Ah, pues ahí conocí el juego del... I'll be back, don't you worry. Ah, whatever, whatever. ¿Pero cuál es ese juego? El... El Munch Odyssey. El Munch Odyssey. Del Oddworld Munch Odyssey. Traía ese, traía el... ¿Pero cómo decían? ¿Pero quién decía eso? Para empezar. El... Es que el que trae como una... Una cosa... Es que... Pues el... No, el Munch es el... Es que no sé cómo se llamaban los monos. Pero era el mono este verde de Oddworld. Y luego tenía a su amiguito como patito en silla de ruedas. Porque iba... En su silla de ruedas. Y entonces el vato verde le decía a los demás que lo seguían. Le decía... I'll be back, don't you worry. Ok. Y todos repetían... Eh, whatever, whatever. O sea, les valía madre. Sí, ajá. Les valía madres. Y de repente te podías tirar pedos así. Y todos... Y se reían. O estaba bien cagado. Pero estaba bien pinche difícil este juego. Se llama Abe, dice. Abe. Abe. Este güey decía... I'll be back. Y este... Y estaba bien pinche difícil este juego. No lo pude terminar. Porque me... Tenías que agarrar como unas bolitas. Ok. Y me faltó una pinche bolita que no sé dónde estaba. Y pues nunca lo pude terminar este pinche juego. Pero me encantaba. Si lo conseguimos, tal vez el Xbox Series X lo lee. Yo lo encontré. O sea, lo encontré en PC. Ah, ok. Lo encontré en PC, pero no sé qué pasó. Entonces chingo mi madre. Sí. O sea, lo encontré en PC, pero no sé por qué no corrió. Ya no supe qué pedo. No lo volví a buscar. Y este... Pero estaba bien pinche difícil ese juego. Y no sé cuál otro traía. Traía uno de deportes. Porque traía como uno variado de cada uno, por no me acuerdo cuál es ser. Ok. Y ya después, este... Termino en directo, dice. Y... Y ya después cuando lo chippé, pues ya me puse a jugar. ¿Sabías qué juego? Me compré pirata. ¿Cuál? El de Aragón. Aragón. La película. La película de Aragón. Nadie jugó ese juego. Yo creo que nomás tú. Yo lo jugué. Yo lo jugué. Y nada más tú. Nada más tú. Y bueno, era lo que había. Eso es. Estaba chido. Estaba cortito, pero estaba cagado. Es que sabes que me había echado el de Harry Potter en el 3. Y ese me encantó. Ok. Entonces dije, ah, mira, pues está el de Aragón. Y como había... Ah, también es de película. Arroba Nadia Cala y arroba Nadia Cala otro chiste. A ver, lo voy a jugar. Sabes por qué Mario está vomitando. Porque está mareado. Ja, 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 ja. Chiqui, uno popis, chiqui, uno popis. Yarradato, 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 yarradjiji. Se inventa sus chistes, ¿verdad? Yo le dije lo mismo. O sea, llevo meses con Baker. Acá le digo, oye, tú te lo sacas de tu cabeza. Porque yarradato, 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 yarradjiji. Gracias, Baker. Este... Bueno, ¿y qué otros juegos? O sea, ya llegó el momento donde llegó el juego de juegos para Xbox. El juego de juegos para Xbox. No, lo que pasa es que yo me compraba juegos viejos. Ajá. O sea, juegos que ya habían salido y pues me compré el Fatal Frame 2. Buf. Que lo empecé a jugar y fue cuando te dije que me salió una peluda de un cajón. No, pues, ¿qué pasó? Y sal... Se salió arrastrando la peluda. Se salió arrastrando una peluda y me cagué y se apagué la consola. Ok, ok, ok. Esa fue una. Pero luego llegó el juego de juegos que dije, no mames. What the fuck. Toma para tu cumpleaños el Silent Key 4. ¿Pero quién llegó? Mi mamá. Pero espérate. Mi mamá. Platica bien, platica bien. Mi mamá. Gracias, Fer, por esa subprime. Gracias, Fer. Mi mamá fue a la tienda que no debe ser nombrada. Ah, fue esa tienda. Fue esa tienda y le dijo... Buenas tardes. Este, un juego, un juego que esté de moda. Muy popular ahora, ¿no? Ah, pues tengo este, señora. Y que le da, pum, el Silent Hill 4 de Room. Y no mames, fíjate que eligieron bien. Porque pudo haber sido cualquier otro juego. Yo creo que se lo... A ver, ¿en qué año? ¿Qué otra cosa salió en ese año? A ver, déjate digo. Porque seguramente le ofrecieron como... Saludos, mis conchas remojadas. Y ella vio las portadas y dijo... Pues este, de esta puerta encadenada, con un güey gritando. Sí, yo creo que agarró el juego que decía... Esta vez le va a dar un chingo de miedo y me quiso hacer sufrir, ¿no? Fue en 2004. 2004, sí. A ver, pues es que estuvo... El Grante Fauto San Andreas. O sea, pero ese no salió para Xbox. Yo creo que le ofrecieron el Halo. En ese momento. Ajá, estaba el Halo. Halo. ¿Halo? Este... Splinter Cell, no sé si salió... Sí, salió para Xbox. No, salió para PC o Xbox. Bueno, este... Sí, tal vez un Doom. No, yo creo... Sí, no, yo creo que le mostraron el Halo. Porque seguramente dijo para Xbox, ¿no? Ajá. Un Prince of Persia también. Pudieron haberle mostrado. Un Crash. Yo creo que le mostraron el Halo. Le mostraron el Silent Hill 4. Tu mamá no te regaló el Aprenda a Jugar Golf, dice. Escoja el palo. Has escogido el 4. ¿Quieres volver a jugar? ¿Has seleccionado? No. Este... Total que llegó y me dijo, toma, ¿no? De regalo. Y yo, oh, gracias. ¿Qué es esto? Por Dios, ¿qué es esto? Silent Hill 4 CD Room. Así es, Silent Hill 4 CD Room. Entonces, este... Pues ya lo jugué, lo empecé a jugar y me cagué. Ajá. Sí, me cagué. Porque en una de esas que le contaba otra vez a la gente, me metí en el pinche agujero. Ajá. Y el vato iba saliendo. Y el vato iba saliendo y que sale en esa pinche madre de subte y que está la pinche Cintia sentada en un inodoro con una moneda. Ajá. Ahí te cagué. Me cagué. Ahí te cagué. Ahí me cagaste. Ahí me cagaste en la cara. Y en la pizza. O sea... No, pues ahí me cagué. Igual también aparecía la consola y dije, yo no vuelvo a jugar a esta mierda. Después lo volví. Pero no hizo nada, pues no estaba así. No, después lo prendí con miedo. Es que me tenías que ver. Lo prendí y así yo. Así yo. Entonces le hice así. Y dije, ok, no se mueve. Está ahí sentada. Bueno, a ver, voy a seguir. Y pues ya seguí. Sí, pues a mí me daba miedo. Sí me daba miedo. Y ahí fue cuando... Digo, yo ya conocía a los Alien Hills. Yo sabía que existían los Alien Hills. Pero ese fue el primero que jugué en toda mi vida. Me explico. Porque yo nunca tuve play. Nunca tuve nada. Entonces ya que me gustó fue cuando fui a un blockbuster. 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 Entonces ya fui a un blockbuster. Y en esas... ¿Te acuerdas de esas mesitas? Donde venían juegos de... Como que la gente vendía sus juegos. Y tú los podías recomprar. Ajá. A un precio más barato. Ahí fue cuando encontré el Silent Hill 2. Edición especial Platinum para Xbox. Platinum. Este, eran Platinum. Selección Platinum. Algo así. Sí, sí, sí. Y estaba la tipa ahí del Silent Hill 2. Y dije, ala. Entonces me lo compré. Y ya fue que el que jugué fue el 2. Pero no lo acabaste, dices. No lo acabé. Porque hubo una parte donde me dio miedo. Ajá. Que creo que fue en los departamentos donde el Dorito se estaba echando unas viejas. Ajá. Se estaba echando unas viejas y dije, ¿qué es esto? Estaba así. Estaba... Y las patas de las morras así. Oh, no, 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 no. Así. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Y en una de esas dije, oh, por Dios, qué chingados es esto. Y entonces empecé a escuchar. Y en ese ratito, y en ese ratito, mi suegra, ¿qué estás jugando? Porque así pasaba. Siempre que veía una parte sexual o siempre que salía un pinche diablo satánico. Sí. Entraban. Hay una escena en Metal Gear. Ajá. Metal Gear, donde hacen un close-up a un culo y va corriendo a la morra y se ve así. O sea, va corriendo, pero le hacen el sumo al culo de la morra corriendo. Sí, sí, sí. Ok. Y sí se ve un perrote. Un perrote culote. Ajá. Sí. Entonces ahí mi mamá entró, ¿qué estás viendo? Y se le quedó viendo. Sí. Y, pero mi mamá se quedó clavada con el juego porque esa parte era muy emocionante. Entonces no me dijo nada del culo, pero sí dijo, bueno, ya me voy y se fue. Y tal vez, tal vez la mejor parte venía después del culo y no le tomó tanta importancia. No, ya después, después del culo salió un güey flotando. Entonces dijo, yo me voy a la mierda de aquí. O sea, dijo, yo me voy a la mierda. Y se fue. No, no dijo así mi madrecita, pero sí cuando vi eso dijo, bueno, pues ya, juegos locos. Y se fue. No, o sea, a mí no me tocó porque pues yo estaba sola todo el día. Ajá. O sea, mi mamá trabajaba y todo eso. ¡Qué miedo! Sí, qué bonito se ve ahí. Ay, es que volteas como si hubiera alguien ahí. No. Hay un culo. Este. No, pero no, como yo estaba sola, pues ya. O sea, nada más me dio miedo y pues ya no lo terminé. Y luego como pendeja que soy, porque soy una pendeja. Ajá. Fui y se lo vendí a alguien. Porque no sé para qué quería dinero. Yo creo que para comprarme un celular o algo así. Pues es que sí, tu necesidad de calidad. O sea, no, pues yo quiero, necesito un celular, agarré y vendí el Silent Hill 2. Ok. Y me arrepiento mucho de haberlo vendido. La verdad. Me arrepiento. No me arrepiento de este amor. ¿Sabes? El Silent Hill 4 yo me hice fan porque, porque la neta me encantaban las morritas que salían ahí. Sí. La Cintia. Y yo al niño. La Cintia y luego también que te avienta el calzón bien cabrón. La Cintia, pero Eileen. Como se va caminando. Ajá. Y la música de Silent Hill 4. Sí, era de Golden Choice esa madre. Era de Imaniguel. Era de Imaniguel 100%. Era Imaniguel esa madre. O sea, porque llegaba Cintia ahí. Hi. Y te habla con sus tacones. What's your name? No mames. Is this a dream? Imaniguel. Imaniguel. Pues qué rico, ¿no? Uh, Rolón. Este, no, sí. Y luego Eileen cuando la espiabas y cuando se ponía su vestido. Sí, yo me enamoré de Eileen. A mí esa vieja me caía gorda. Se la pasaba barriendo. ¿A ti quién no te cae gorda de los juegos? Se la pasaba barriendo su cuarto cuando ya la había barrido 20 veces. ¿Qué más quiere barrer? Y luego salía a barrer su pasillo. Yo creo que decía, bueno, ya barrí el, ya barrí el departamento. Y ahora voy a barrer el pasillo. Y barrí enfrente de tu departamento. Bueno, hasta eso me barría, me barría el, el, el pasillo, ¿no? Y mi puerta. Mi puerta que nunca podía usar porque no podía salir. Y ya decía. Um, I guess you're the party. Y ya se iba. Um, se iba. ¿Por qué hacían esos ruidos? No sé. ¿Por qué hacían esos ruidos? No sé, pues, así, así, ¿eh? ¿No te había miedo cuando te asomaste por el agujero y viste el conejo? Así que. Ajá, sí, 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 está cabrón. ¿Cómo estaba? Sí estaba así el conejo y con sangre, ¿no? Sí, y está ahí. Sí, de verga. Sí. ¡Oh, mames! No, pero sí, cuando, este, cuando me la encontré en el hospital, sí decía, uf. Pero ya después me desesperaba porque la morra huevo quería pelear y, pues, eso influía en el final bien cabrón. Ay, pero la muerte de Cintia estuvo bien fea, ¿no? Ah, sí, pobrecita. Estaba bien, sí, sí, sí. Estaba bien cochalota. ¿Qué es cochalota? No sé, como toda tiesa. O sea, cuando estás, cuando estás tieso, te dice, ¿así se dice cochalote? Sí, es cochalote. Ok. Ya me spoileé, dice. Ya me spoileé. ¿A poco se muere Cintia? No, mames. No puede ser. Gracias por esos bits, Sophie. Thank you. Paz. Este, un cumbión bien loco. Sí, exactamente. Bueno, y ya después de la Xbox, ¿qué pasó? Ah, pues ya después de la Xbox fue cuando, fue cuando me puse. Me metí a esa empresa, que no debe ser nombrada. Sorteo. Y le decía a la gente que ahí le ahorré todos mis centavos del mísero sueldo que me daban. A la gente. Este, ahorré todos los centavos y me compré mi propio Play 3. No, te saltaste una consola. ¿Cuál? ¿El PSP? No. Ah, pues también. Pero te saltaste el Wii. Es verdad, pero ese no era mi Wii. Ah, ¿no? No. ¿Ante quién era? De la casa, o sea, de gente que vivía en la casa. Ah, ok. O sea, no era mío, por eso no la cuento como si fuera mío. Pero entonces, ¿por qué me lo vendiste? Pues porque nadie lo quería. Aparte, no te lo vendía a ti, se lo vendía al güero. ¿Sí? Sí. A ver, bueno, platica esa historia. O sea... Pues es que no me acuerdo. Tú llegaste un día y me dijiste, güero, ¿quiere tu Wii? No, más bien. No, más bien, el Wii llegó a tu casa, pues. Sí. Y, pero igual nadie le hacía caso. No, o sea, yo sí lo jugué, porque de hecho ahí me saqué todo el Mario este de que ibas con Luigi, ¿cómo se llamaba? Sí, el New Super Mario. El New Super Mario, Bros Wii, ¿se llamaba? Ajá. Bros Wii, ¿no? Y me lo saqué todo con todas las monedas, todo, todo, todo completo y luego se desbloqueaba como el modo espejo y no sé qué chingadoso. No sé si era eso en el Donkey Kong. Pero bueno, el punto es que sí me eché de todos esos juegos ahí, pero pues ya después lo dejamos de usar y digo, no, pues para qué está ahí arrumbado. Y fue cuando me dijiste, oye, ¿y no vendes tu Wii? Es que el güero quiere uno. Pero era el Wii para la caja café, supuestamente. Yo creo. Ajá. Y sí, se lo vendí. Y sí, lo vendiste. Y nadie preguntó, oigan, ¿y el Wii? No. ¿No? No. Yo pensaba que si era tuyo, tuyo. Pues, pues era mío porque nadie lo usaba. Al rato, oye, nadie ha visto mi Play 3 de colección. Pues es que nadie lo usaba, pues ahí estaba. Pues yo lo vendo. O sea, no manches, o sea, pues qué quieres, que se arrumbe ahí, pues mejor sacarle varo, ¿no? No, pues está bien. No toques nada de ese cuarto que está allá. Todo eso es mío. Y aquí en King, ¿yo para qué quiero un Play 2? ¿Yo para qué quiero un Game Boy, un Atari? Pues para que esté ahí. Para que yo lo voy a jugar. Para jugar el juego del E.T. Ajá. Pues sí. O sea, ¿y no va a jugar el juego del E.T.? Eh, pues no, porque es difícil conectar una Atari. Pero, pues lo puedo jugar en el emulador. Estaría padrísimo que lo jugaras para que vean. ¿Cómo qué hace? Porque es que yo ni siquiera sé qué hacer en ese pinche juego. ¿Te acuerdas que había como una parte que el mono se trababa ahí? Como que, bueno, ¿y qué hago o qué? Ajá, o sea, como que se caía un pozo, ¿no? Se caía un pozo y ahí se quedaba. O sea, ahí, bueno, ¿y qué hago? Y ya no sabes qué hacer, qué chingas hacer. No, pues nunca le entendí ese pinche juego. Está bien raro. Está bien currero. ¿Sabías que a mí esa historia de E.T. me traumó? ¿Por qué? Por las fotos. O sea, la película. No, el juego. El juego. Por las fotos. ¿Qué fotos? Las que estaban enterradas. Los cassettes, los dos, de estos enterrados. O sea, a ti te da miedo cartuchos enterrados. Pero es que sí, porque se veían como todos, todos feos. O sea, así como todos viejos. Y todos enterrados. Y me daba miedo porque se veía así como bien creepy, ¿no? Todo el mono ahí en E.T. Saludos para los dos. O sea, te daba miedo así. Ah, ¿por qué los habrán tirado? ¿Qué misterio? Es que sí. O sea, ves una foto y dices, no manches, qué tétrico. Es como ver así una casa abandonada. Así al E.T. y todo enterrado. Porque está abandonado, ¿no? Sí. Y me daba miedo así ver los cartuchos esos enterrados. Ve, tiene juegos repetidos. No hables de cosas enterradas. E.T.exe. E.T.exe. Este. Este. Yo creo. ¿Va a ver, salgo? Creo que es. Los cartuchos del diábolo, dice. Ay, ¿quién te dejó a mi princesa? ¿Quién te dejó a jugar a mi reina? ¿Quién te dejó a jugar a mi bolsillo? ¿Estás tomando ya? ¿Quién te dejó a jugar a mi princesa? Te cerró tu papá porque yo no te cerré. La dejaste afuera. La dejaste afuera y estaba ahí chocando el hocico. Y mi hermosa. ¿Tú te dejó por ahí? Ajá. Y este, gracias por estos tienditos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya de ahí, regresando al tema, pues ahorré mucho. ¡Mis ahorros! Ahorré. Y me compré mi propia Play 3. Solita, solita de mí. Vendíamos muchos juegos, ¿te acuerdas? Que esa tienda compraba juegos bien baratos, los compraba. Sí. Y vendimos muchos juegos nuestros para comprar, pues creo que esa Play 3. No, esa Play 3 me la compré yo. ¿Sí? Con el sueldo que me pagaban y me aguanté hasta juntar lo que costaba esa consola. ¿Cuánto te pagaban? ¿Quieres decirlo? Me pagaban como cinco mil pesos. ¿Cuántos? Eh... ¿Mensuales? ¿El mes? No manches, pobre nadie. Me pagaban cinco mil pesos mensuales y... Y pagabas de renta. Y me quitaban, me quitaban, sí, pues imagínate, me quedaba con mil pesos y pues no comía, prefería ahorrarlo así como para la consola y para el metro. O sea, la madre mensuales, sí. Sí, sí, sí. Y eso que era corporativo, ¿eh? O sea, trabajaba en corporativo, no trabajaba en tienda. Era en corporativo, en Santa Fe. Y nadie, el Fede igual dice, no, yo ganaba ocho. Y fíjate, algo que le respeto mucho a nadie es que ella nunca fue de, ayúdame, ayúdame a pagar esto, ayúdame a pagar lo otro, págueme una comida. O sea, no, 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 no. O sea, obviamente era yo el que llegaba, ya comiste, no he comido. O pues vamos a comer, ¿no? Pero nadie nunca llegaba, oye, tengo pedos, este, la neta, está de la mierda. No, yo me organizaba y si me cagaba sin un peso, pues pagaba las cosas que tenía que pagar y pues ya ni pedo, ¿no? O sea, lo que era. Pero imagínate lo que me tardé en juntar para la pinche Play 3. Sí. Que no me acuerdo en ese entonces cuánto costaba. Me acuerdo mucho, un día me diste mucha ternura porque ya tenías tu Play y dijiste, ¿a poco tiene jueguitos de Play 1? Sí. Ah, ok. Voy a ahorrar, dijiste algo así. Y ya después un día fuimos a Loxo y te compraste tu tarjeta y cuando la estabas comprando, como que te le quedaste viendo la tarjeta. O sea, a lo mejor no con ilusión, pero como que te vi y dije, chale, pues es que está usando su poco varo que le queda para comprarse una tarjeta. O sea, me dio mucha ternura esa imagen. Este, y dije, no, pues tengo que hacer algo, o sea, está mal que estemos viviendo así. No, pero digo, al fin de cuentas yo estaba súper feliz porque me acuerdo que llegué con el ticket y te dije, mira, me compré. Y aparte era la edición de Uncharted 3 y yo estaba súper contenta porque me había comprado la edición de Uncharted 3 y les decía a la gente que fue mi primer Uncharted. Sí, sí, sí. Y a raíz de ese que jugué del 3, me encantó y digo, quiero jugar los otros dos, entonces también los conseguí. Yo me acuerdo del momento donde conociste el Uncharted. Sí. Porque fui a tu depa y llevé el Play y te dije, mira, este es el Uncharted y empecé a jugar el 3. Dijiste, no, me encanta, me encanta, está muy chido. Y los demás todavía están por ahí, sí. Yo creo que de ahí se me metió en el cerebro de que yo lo quiero. Ajá. Y yo creo que por eso me compré la consola. Y yo te dije, te presto si quieres el 3, toma el 3. No, quiero jugar a partir del 1 y me lo quiero comprar yo. Puta madre esta mujer. Es que a mí me cae que me compren las cosas. Digo, pues no, pues yo mejor me lo compro yo. Eh, nadie se deja prestar muy pocas cosas, eh. Pues sí, pues para eso no trabajaba, ¿no? Y ganaba 5 millones. Sí, ahorita llego y este, te lo presto yo. No, 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 no. No, sí, porque llegas, oye, lo tengo acá físico, ¿no quieres que te lo presten? No, ya me lo compré digital. ¿Eh? Oh, manches. Pues sí, pues es mi dinero, pues ya, ¿pa' qué? Nadie se compró el anillo de compromiso, dice. No, no. No, y eso, fíjate que en una pareja está bien porque otras veces conoces a mucha gente que abusa, ¿no? Que, que, no sé, yo siento que los dos pueden pagar una comida, eso está muy chingón, pero ya cuando uno de los dos empieza con que, ah, no tengo dinero, ah, ¿qué crees? Ahora me salió tal pedo, paga tú. Ay, se me olvidó mi bichetera. Y ya de repente, ya ni siquiera dicen nada, o sea, van a comer y de repente ya el morro o la morra abusiva, ya ni hablan, ya, ya paga el güey. Entonces es algo muy, muy chingón, pues. Por eso nadie está pagando la hipoteca ella sola, a ver si aprende. Ah, no. Sí, 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 eso fue algo muy chingón de Nadia. Y a raíz de ahí, pues ya, puta, pues me, todos los juegos de Play 3, o sea, ahí jugué por primera vez el Shadow of the Colossus, el Kingdom Hearts, el Heavy Rain, el The Last of Us, o sea, ya fue como mi máximo, o sea, para mí Play Shire era mi máximo porque me encantaban todas las campañas que estaban ahí. Sí, sí, sí. Y todos los juegos que estaban ahí. Entonces, sí. Y se enamoró del The Last of Us, o sea, fue. Sí, o sea, Heavy Rain era como mi máximo hasta que salió The Last of Us. Y me encanta Heavy Rain, siempre va a ser mi favorito, pero The Last of Us ya se convirtió en mi juego favorito ever. Sí, me encanta. Y ya, pues de ahí, Play 4, Play 5, Xbox. Claro, Play 4, Play 5, Xbox, Xbox One y Xbox Series. Que la neta, yo en parte agradezco mucho también a Xbox porque me ha regalado sus consolas. Xbox siempre ha sido muy bueno con nosotros, ¿eh? Sí, Xbox es bueno con todos. Play también, Play también, pero Xbox es así como que consolas para todos. Sí, sí, la neta que hay algo que reconocer es que Xbox sí es de, toma, toma, te mando las series, te mando la X, te mando, te mando y te mando, te mando consolas. Sí, 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 ha sido muy bueno. Sí, está muy cabrón. Y la neta, sí, pues te ahorraste muchísimo dinero. Sí, sí, sí. Sí, mucho, mucho dinero gracias a eso. Este, y Play también, Play te ha dado también muchísimas cosas. Y Nintendo también, porque por ahí dicen, ah, Fede hablando de Xbox y de, mientras tiene una subadera de Nintendo, qué traidor. Bueno, lo dicen de mame. No, Nintendo. Lo dicen de mame, pero, pues, ¿por qué no se puede hablar de los tres? ¿Sabes qué tiene Nintendo? Que también te manda mucha... Nintendo también es bueno. Nintendo manda mucho regalito de cosas así. Pero cositas, ¿no? Cositas, cositas que no se venden, que no están, que no la vas a encontrar en ninguna tienda porque son exclusivas de ese juego. Y siempre le llegan bolsitas rojas y yo, ¿qué te mandaron? Una plantita. Los de Nintendo me mandaron una plantita, los de Nintendo me mandaron una sudadera, los de Nintendo, y dices, ah, no, pues, qué chingón. Sí, son, son, sí, son, son así, pues. Está cagado, está chido, la verdad, sí, sí se agradece un chingo. Sí, las tres compañías han sido muy, muy buenas con nosotros. La neta, sí. Sí, sí. La neta, sí. Los controles de Play a lo pendejo que nos ha mandado Play controles hacia lo estúpido y no saben cuánto lo agradezco porque son los primeros que se me rompen. Pues, de tanto que los usas, sí, se rompen así en chinga. Sí, este, los controles de Play tienen algo, ¿eh? Tienen algo. Tienen algo. Los de Play 4, no, esos eran bien aguantadores. Pero los de Play 5, sí. Los de Play 5, sí se rompen más fácil. Este, los del Xbox, ninguno se me ha roto, ninguno solo. Sí. Este, y los de Play 3, se me rompen bien, cabrón, bien seguido. Pero están bien bonitos esos controles. ¿Cuál, los de Play 3? No, los del 5. Los del Play 5. Los de colores, los diferentes colores que han mandado. A mí me gustan más los de Xbox. Hay unos muy, ah, bueno, es que Xbox lo que tiene es que también le meten diseño. Sí, no. Y ellos, ellos solo les meten color. Y es que los de Play 5, el negro y el blanco están muy bonitos, el rojo también. Pero si me pones uno rojo de Xbox y el rojo de Play 5, el rojo de Xbox. Como que resalta más, ¿no? Como que brillan, no sé. Algo tiene. ¿Qué chingas traen? Es que cuando le ponen mucho diseño también resalta más ese pedo. Pero ¿cómo que rompe los controles? ¿Los parten a la mitad o cómo? ¿No? ¿Dejan de funcionar? Yo. Un botón ya no sirve. Es que yo aprieto mucho los controles. O sea, yo aprieto todo. O sea, el mouse, por eso se me rompen los mouse. Porque y luego los dedos me duelen. Yo creo que los tengo todos chuecos por lo mismo. So, hoy día cuando juego aprieto mucho las cosas, igual los controles de Play los aprieto con fuerza. Ajá. Entonces, no sé qué le hago. Que pues sí, de repente, pues se me rompe. Digo, no se parten a la mitad. Se rompe, pues, el botoncito, pues. O sea, como que se pone, sí, no sé. La tensión, ansiedad, no sé qué chingados. Que de repente, sí. Les voy a invitar unas alitas. Tú no quieres, ¿verdad? No, ya comí. Y, pues, que ya son las 8.48. ¿Quieres pedir tú otra cosa de cena? ¿De dónde vas a pedir? ¿Sabías que me cancelaron un pedido de Alita? ¿Neta? Ajá. ¿De dónde las pediste? De Chilis. Y me los cancelaron. Y la tuve que pedir del Winstop. Es que Chilis se va a tardar mucho. Ajá. ¿De dónde pido? A ver. Del Winstop. Las que te dieran del Winstop. Eso estaba buena. Y traen el, y puedes comprar los elotes también. Ah, ya, bueno. Ok, vamos. Sí. Ok. Y se escucha rumba. Mi cuerpo quiere rumba. Hasta que salga el sol. Oye, Nadia, intentaste comprar, intentaste comprar. ¿El Oculus? No. Ah, el Oculus hay que comprarlo, por cierto. Para que. Este. ¿Intentaste comprar boletos de RBD? Yo no fui. Fue Kim Bonisha. Ok. Fue, ¿qué onda, Miggis? La pobre, ¿qué onda, Miggis? Estaba. ¿Pero cómo la hace? ¿Qué onda, Miggis? Este. Bueno, antes tenía la voz más, este, chilloncita, ¿no? Ahorita ya es más. Porque creció. Ahorita como que ya se escucha un, ¿qué onda, Miggis? Es como, como más de hueva. Ajá. ¿Qué onda, Miggis? No como que ya, ya le caga el mundo, ¿no? Sí. Porque cuando creces, gente. Sí. Te caga el mundo. Te empieza a cagar el mundo. Entonces, pues ya una, ¿qué onda, Miggis? Ya pasa, ¿qué onda, Miggis? Sí, exacto. ¿Aquí? Sí, sí pasa, sí es, sí es. No, pues la pobrecita ahí andaba, busque y busque boletos y pues no. Y no. Hemos fallado, tío. Fatal, pobrecita. Estaba como en mil filas virtuales. No, todos agotados. Todos, está bien raro. Esta pinche mafia japonesa. No, mames, sí, qué pedo. No, está esta cabra. Pinche ticket master. Y nada más queríamos ya tres boletos. Tres boletos para irnos otras tres. Ajá. Kim, Mariana y yo. Y pues no. Ni así, ni así. Es un pedo, amigos. Yo no sé qué pasó con Ticketmaster y todo este desmadre de los boletos y las preventas. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Igual nos pasó con The Weeknd, nos pasó con todo. Sí, no, o sea, está imposible. No se puede, no se puede. Vamos a poner su disco en la azotea en su honor. Y todos cantando. Con The Weeknd. Yo vi que en Ticketmaster sí hay tres boletos para nosotros tres y el fe de que se vaya a la vergana. Preguntamos, ¿quieres ir a ver a RBD? Pues, eh. Y cuando dices, pues, eh. O sea, pues, ¿pa' qué gastas tres mil pesos? ¿No? Pues mejor no los gastes y, pues, no quieres, ¿no? Y pues ya. ¿Primer concierto al que fueron juntos? Hola. ¿Primer concierto al que fuimos juntos? Eh, yo creo que fuimos al de... Eh... ¿Simple Plan? Simple Plan. Sí, 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 puede ser. ¿En el Pepsi Center, no? ¿O dónde fue? No, ¿en el auditorio Blackberry? No me acuerdo, pero sí fue Simple Plan, ¿no? Yo creo que fue el Blackberry. Creo que fue Simple Plan, pero no fue un... Un vive latino. No. No, ¿verdad? Sí fue... No, fue Simple Plan, creo, el primero. Sí. Van a ir al de Metallica. También ya están agotados. No, no, no. No, al de Miley Cyrus, no. O sea, al de Miley... Ya me da huevo a los conciertos aquí. O sea, no, no mames. Al de... Cuando fueron a lo de Miley, no éramos novios. Yo fui al concierto a ver a Miley, pero no éramos novios. O sea, no fuimos juntos ahí. Sí, ¿no? No. Fuimos al de Simple Plan, al Blackberry, porque venían y nadie me hizo correr. Hagan de cuenta que nadie es muy fan de Simple Plan. Entonces, ella se compró la entrada a la prueba de audio, de sonido, el soundcheck, pues eso. Entonces, este... Ella pasó primero, pero su plan, o como ella había pagado el soundcheck, iba a estar hasta enfrente del concierto. Sí, es que tú vas al soundcheck, los ves hacer la prueba de sonido, y luego terminan de hacer la prueba de sonido de una pinche canción. Este... Entonces, ya cuando ya se van, cuando ya se tomaron fotos con todos y se van, pues tú te quedas, tienes la oportunidad de quedarte adentro del recinto, en la bardita, o sea, en la rejita de hasta adelante. Entonces, pues te quedas ahí, plantado. Entonces, yo le dije a Fede, cuando abran las puertas... ¿Por qué? Bueno, a ver. A ver, ¿qué? No, creo que queda mejor que tú digas eso primero. No, yo no le dije. Cuando abran las puertas, corres. Corres hasta adelante, así. Corres y corres y corres súper, súper rápido. Pero lo que no me acuerdo es por qué estabas tú adelante de la fila. Pues, allá voy, porque para lograr que yo corriera y te alcanzara, tenía que llegar temprano. Ah, es verdad. Para formarme desde afuera. Es verdad. Ser de los primeros en la fila afuera. Sí, es cierto. Entonces, yo como por amor, la neta, por amor llegué a la una a ese lugar, a la una de la tarde, y me quedé ahí formado. Es que el soundcheck... Iba con gorrito porque recientemente habíamos grabado un Estaría Cagado de los pelos, que a mí me iban a pintar el pelo blanco. Y traías el pelo blanco. Y traía el pelo blanco. Tenemos una foto de ese concierto. Ajá. Sí, cierto. Tenemos una foto de ese concierto, me acuerdo, y Fede traía un gorrito. Entonces, pues, ya entré y corrí, corrí, y me dijo, Nadia, ten cuidado porque va a estar bien pinche oscuro. Y hay unos escalones en medio del pinche auditorio. Entonces, ten cuidado, no te vayas a caer. Sí. Entonces, ya abrieron las puertas, corrí, y puta madre, imagínate, Néstor, nunca lo he hecho ni por Colón ni por Rammstein. Pero es la onda. No estoy haciendo por simple plan. Pero bueno, lo viví, eso está bien. Es la onda. Entonces, corrí, y sí, dicho y hecho, yo no me caí porque mi mujer me había dicho, aquí hay escalón, escalón. Entonces, salté el escalón, pero escuché unos santos putazos atrás. Así de, oh, y escuché, escuché también, y sí, escuché. La gente se caía, la gente se caía al correr porque no veía los escalones. Entonces, Fede llegó y se puso atrás mío y estábamos así, adelante. O sea, él estaba atrás. Así, súper adelante, ahí nos quedamos. Lo cagado que ahorita me hiciste acordar fue cuando vino Simple Plan a Six Flags. Ajá, ya después. Ese estuvo cagado porque ya fui con mis amigas, tú ya no fuiste al de Six Flags, pero pasó algo muy cagado, que estábamos formadas, imagínate formarte en el parque. Qué desmadre, qué desmadre formarte en Six Flags, o sea, es un desmadre. Ya ves que estaba ese como auditorio en el medio donde hacían como obras de teatro, no sé qué chingados, ¿no? Ajá. Ah, pues ahí iban a estar. Entonces estábamos haciendo la fila y ya cuando estaban dejando pasar y que le dijeron, ya, o sea, pásale, todo el mundo empezó a correr. Entonces yo empecé a escuchar, ¡no corran! ¡No corran! A ver, jóvenes. ¿Y sabes qué hicieron? ¡Trash! Que apagan la luz. Pinche estampida. Una amiga se cayó, robó, se abrió toda la rodilla, se paró, siguió corriendo. ¿Y tú no te caíste? Yo no me caí. No manches, Nadia. No me caí porque yo sentía que había cables, había cintas, había cables, había cosas, no sé qué era, pero yo brincaba como pinche, como pinche, ¿cómo se llaman estas madres? ¡Qué peligroso! Así como... ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? Yo no sé, o sea, si tengo la opción de apúgales el pinche de switch. Sí. No mames, yo no lo hago, ¿sabes por qué? Es que sí hubo accidentes. Un cabrón descalabrado muerto ahí. Hubo accidentes. Había gente en sillas de ruedas. No manches. ¿Vos te imaginabas a alguien corriendo y que se choque con la silla de ruedas y todos volando? O sea, porque sí había accidentes. Pinche Six Flags, acto seguido años después. Sí. Tuvieron un pedo en un baño con este... de homofobia. Pinche Six Flags, ¿cómo la caña? Y por eso yo creo que ya cerraron ese pinche auditorio. O sea, y lo cerraron y no sé si abrieron, si pusieron ahí esa madre que se cae, el martillo este que trajeron de Estados Unidos que se cayó, lo trajeron aquí. Entonces, este... Ay, perdón. Y si nadie expande un charte, ¿qué se va a caer? No. Exacto. De ahí lo aprendí, güey. De ahí lo aprendí a brincar como... Brinca, brinca, bar. Nadia para ninja guardia, dice. Brinca, bar. Usa el ballet. Así, güey. Así. Usé el ballet con todas mis fuerzas. Y no manches, pinche. Todavía encima lo dejaron apagar las luces como 10 segundos y luego las prendieron. O sea, fatal. Y luego lo fueron a apagar. Y se escucha, ja, ja, pendejos. Sí. O sea, llegué adelante, pero no llegué al centro, sino que me llegué de adelante del lado izquierdo. Pero cuando vi al final del concierto que todo el mundo se estaba yendo, ya vi a mis amigas, todas así abiertas de la rodilla, güey, me caí el pantalón roto. O sea, de todo. Y una cargando, otra así. Sí. Un descontrol total. Un descontrol total. O sea, ¿te tocó estar sola en ese concierto? No, fui con ellas. No, venían conmigo. Todas corrimos, pero en cuanto volteamos, de que vente, vente, vente. Pero como ya te empiezas a apretar. Sí, sí, sí. Viste cuando llegas y te empiezas a apretar. O sea, yo no le vi las piernas. Eso yo lo vi al final que dijo, ay, me rompí todo el pantalón porque me caí en la entrada a la hora de correr. Y ves, y una de tus amigas con el pie, pero así atrás. Bueno, vámonos. No mames. O sea, es la muerte. La neta, los conciertos, así es la muerte. Por eso ya hace años que ya no lo hago porque ya lo viví y no lo volvería a hacer. O sea, ya no lo volvería a hacer, honestamente. Ya prefiero estar como anciana atrás. Por eso ya cuando Nadia tenía varo, ya se compraba el California Pizza Chicken. ¿No conoce que llamabas a madre? Era un boleto que se llamaba el California Pizza Chicken. Se llamaba Pizza Party. Ay, pero es el chica, por favor. Pizza Party. ¿Qué, qué? O sea, ¿qué es tan complicado decir la fiesta, la pizza? Yo creo que eso se le ocurrió a su manager. ¿Cuántas pizzas había? Ni una. Había. No había, yo no comí pizza. ¿Por qué? Por tonto, porque sí había pizza. Había cajas de pizza. Pues se la comieron los Simple Plan, yo creo, y su manager. Y el, ¿cómo se llamaba? El Roger ese, ¿cómo se llamaba? ¿Qué Roger? Pues el que todos le llamaban Roger, Roger, que era su... Ah, no, no, no se llamaba. Sí, no, no, no se llamaba Roger, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero no, ellos no comen pizza. La pizza es para la gente que paga y los refrescos. Pero acá la gente es bien gandalla. Pues no había. Porque se la chingó la gente. Ni refresco. Pues se la chinga la gente. Pues yo qué chinga, yo tampoco comía. O sea, pero vos te crees que con el tiempo limitado que tienes, y eran cuatro, no, antes eran cinco personas, luego fueron cuatro personas. Para ir de uno en uno, con la fila que se hace con todos, ¿vas a tener tiempo de comer pizza? Pero... Es una mamá. Pero nadie repitiendo, ah, es que me va a comprar el California Pizza Chicken. Pizza Party. Y el California Pizza Chicken, y el Pizza Chicken. Estuvo duro y dale con el pizza, el pizza, el pizza. Es que yo voy a usar mi Pizza Party. ¡Ya sé! Que se llama Pizza Party. Entonces ya cuando llegué, bueno, ¿dónde está la puta pizza? No hay pizza. No mames. Pero total, le compré, le compré un Pizza Party a Fede. Sí, entonces me compré. ¿Qué? ¿Qué? Ahí les va, ese fue el segundo concierto de, de, ¿cómo se llama la banda? Perdón, este, Simple Plan. Perdón, se me fue el pedo. Perdón, entonces fue en Guadalajara y ahí yo sentado otra vez, parado horas para estar en la, en la primera fila, porque, pues, el Pizza Chicken no te daba acceso ni a Sound Check ni a, ni a antes, ¿no? Sí, sí. No, entonces, ¿por qué estuvimos formados? Si teníamos el Pizza Chicken los dos. Amor, el Pizza Party lo que incluye es el Sound Check y la convivencia con la banda. ¿Y por qué yo no pasé el Sound Check? Sí pasaste. No, estuve afuera, que, que, que estuve afuera de la filota otra vez abajo de un puente y que hasta conocía las, este, ¿cómo se llamaban las, las, las fans que pasan? ¿Cómo se llaman? Las super fans que son, este, las groupies. Hasta conocía las groupies, el número de las groupies. ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Las Simple Planeras. Ajá, Simple Planeras. No, pero conocía las groupies que, ve, iban así al totas y así, que ya me dijiste todo. Ah, es que esa es, pues, de las groupies. No mames. Bueno, el punto que después fuiste al Pizza Party. Sí, o sea, ya. Sí, ya. Pero sí te diste cuenta las filas que se hacen para conocer a cada uno. Sí los conoces a cada uno, pero es tardado, o sea, no vas a ir a comer pinche pizza. Ya me acordé, es que el Pizza Chicken incluía el Soundcheck, pero te sacaban, porque tú si entraste, y no me acuerdo, ah, pues yo me quedé a apartar la fila, el lugar. Todas ustedes me usaban para, bueno, fue de toda parte aquí mientras vamos a disfrutar. Ya después no te volví a invitar. No, la última vez que te invité fue cuando vino con Papa Roach. Claro que sí me invitaste. Y quisiste ir porque quisiste ver a Papa Roach. Claro que sí me invitaste, pero ya te compareciste y dijiste, no, ya viví muchas veces la experiencia, ya no quiero volver a vivirla. Ya, ya, ya habías estado como diez veces enfrente de los... Sí, ya nos quedamos atrás. Ya ustedes dijeron, ya. Sí. Fueron muchas marcas en el pecho, muchas rodillas volteadas. La última, la última vez que fui, ya no fuiste tú, porque me acuerdo que yo estaba con una amiga y me dijo, vamos al medio, güey. Casi me desmacho. Me desmacho, me desmachaba. Literal, me iban a tener que sacar así. O sea, porque... ¿Cómo? Así. Porque sí, me iba a desmachar. Aparte había un tipo que le apestaba el sobaco. Entonces, me acuerdo que me dieron arcadas. Entre las arcadas del olor a chivo del tipo... Y te tocó leve, porque te acuerdas que al que fuimos de Rammstein, nos encontramos un compa y nos dijo, es que yo estaba en medio. Pero ya se puso bien pesado porque son güeyes que están ahí todo el día. Entonces, voy a mear. Una disculpa, voy a mear aquí. Y mearon en medio. Y te meaban en las patas. Sí. O sea, literal. Literal. Pero bueno, estamos hablando que este es un concierto más fresón. Ajá. ¿No? Entonces solamente la gente apestaba. Entonces, yo le dije, güey, me voy a desmachar. Vámonos para atrás. Nos fuimos para atrás. Empezamos a respirar aire fresco. Y fue cuando te dije, no mames. Apagaron las luces y de repente el vocalista estaba atrás mío. Ah, no mames. Y yo iba ahí agarrándole la pierna a Pierre. No mames. ¡Guau, Pierre! ¡Qué bonita pierna! A pierrote, ¿no? A pierrote. ¡Qué buen pierrote tienes! Y pues ya, ese fue el último concierto al que fui de Simple Plan. Ya cuando regresaron, fue después de la pandemia. Y fue cuando vino con Papa Roach. Ok, estuvo muy bueno. Que ahí fuimos con Gerson y fuimos con los amigos. Estuvo muy chingón ese concierto. Ah, pues es Gerson, sí, el que nos dijo. Pues ahí estaban miando. Ah, sí, sí. Y que ese segundo concierto, al final, se terminó el concierto. Y bueno, pues ahora vamos a aprovechar nuestro boleto del pizza. Pero tenemos que esperarnos una hora. Ok, pero se quedan aquí adentro los que tienen el boleto del pizza. Que llegó un morro y me dijo, este... Hola, Fede. ¿Así? ¿Te acuerdas? No. Llegó un morro a saludarme. Yo estaba sentado porque ya todo el tiempo estuve parado. Sí, está bien cantado. Afuera de la fila y adentro del concierto. Sí, me senté. Entonces llegó un morro y me dice, este... Hola, Fede. Hola, hola, ¿cómo estás? Me saludó, pero como que me quiso parar. Como a huevo. Y yo le dije, chale, carnal. No, perdóname, pero es que sí estoy bien pinche cansado. Este... Ay, qué mamón. No. ¿Cansado de qué? Si tú ni haces nada. ¿Así te dijo? Tú eres youtuber. ¿Así te dijo? Así me dijo. Y ya... O sea, la neta, iba muy cansado mentalmente también. Y no le contesté mal. Sí le dije, no, pues sí, tienes razón. No hago nada. Este... Todo el tiempo estoy así sentado. Dice, pues sí. Dice, te vi afuera. Te vi desde afuera. Dice, ahí ibas con tu cara de tontito, me dice. Ibas así. ¿Cómo crees? Entonces ya lo que hice fue... No, pues este güey viene a provocar. Entonces ya lo que hice fue... Voltear contigo. Así tal cual dijo eso. Y fue... Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Te dije ya a ti. Y ya el chavo se quedó ahí parado. Y ya tú me empezaste a decir como que... Ah, pues ahorita el pizza party. Este, nos van a dar pizza. Así como que tú también, este... Me empezaste a hacer plática falsa, ¿no? Y ya el morro se quedó parado. Vio que ya no le íbamos a hacer caso. Y ya se fue. Pinche vato. Seguro está aquí viéndonos. ¿Cómo te atreves? Pinche peda ya se lo subió, dice. ¿Cómo te atreves, carnal? Ajá, entonces este... Chale. No, pues ya. Pues qué groseros, ¿no? O sea, como que pues no son maneras de... Sí, pues no, no, no. Pues no, obviamente no. Independientemente de lo que hagas, este, pues no. No está tan chido. No, y menos como tipo la primera vez que ves a alguien, como que decirle esas cosas como si está como súper fuera de lugar. Este... Pero ya después de eso, ya ahora sí nos pasamos... Nos pasaron al pizza, donde no había una sola rebanada de pizza y pues ya llegaron los simple plan y yo ahí tomando fotos con una polaroid... Perdón, Fede, era yo. Nomás quería cotorrear capas. Ay, están bonitas esas fotos. Te aseguro que no sé dónde está mi... Ay, están guardadas. Yo ahí las tengo también guardadas. No, ¿qué? Y pues ya. Así, así quedó. Están bien bonitas esas fotos, pero son bien chidos. Son buena onda. Sí, son buena onda. Pero ya, ya, ahora sí, ya. Nada más que le digo a Nadia, está cagado, porque yo creo que ellos ganan... Pues un varo decente de ahí, ¿no? Claro. No los hacen millonarios. No, pero sí ganaban. Pero sí, sí es una forma de ganar varo bien. Para mantener a sus hijos, claro. Pero uno de ellos sí, el... Uno de ellos, me acuerdo quién era, no, sin decir nombres, pero sí fue así como que llegaron los fans y el morro sí, sí fue de... Y ya la foto, ¿no? Pero sí estaba muy cansado del pobre hombre. ¿Quién era el pelón? Era este... ¿Sef? ¿El de la guitarra? Bueno, ya, me estás preguntando de quién, o sea, ¿la batería? Chuck, sí. Era el de la batería. Y sí, pobrecito, imagínate tocar la batería dos pinches horas y luego... Y sí, porque haces el esfuerzo, pero bueno, aún así, tú sabes quién eres, sí. Sí, pues está cabrón. Voy a tomar de idea esa carita. ¿Tú harías esa... ¿Tú harías esa onda de... Que de repente... Porque pues sí es real, ¿no? Pues uno ya está ruco. O sea, no es que no llenen, o sea, llenan en espacios pequeños, ¿no? O sea, si va gente por... Porque es de antiguo, y ay, me gusta de Nostalgia, ¿no? De que yo los escuchaba, y yo crecí con ustedes, y la chingada. Pero cuando a ti se te pase ese furor, ¿tú sí harías puras así como convivencias? Sí. ¿Firmas autógrafos? Y vas a estar así... Respira, bueno, foto. Es que hasta ahorita las haría. O sea, para mí sí me gusta saludar a la gente. ¿Te gusta conocer gente? Lo que no me gusta es la organización. Este, que por ejemplo, a veces sí pido de paro, como que la gente no se estanque, ¿no? Porque a veces llega uno y pide la foto, pide el video, pide el saludo, pide el saludo, y hazle como tal, y hazle como tal. Entonces, sí le digo, sí le digo, oye, a mí no me quita nada, pero lo que sí le quitas es tiempo para la demás gente. Que el morro que se formó hace dos horas, sigue esperando, ¿no? Entonces, organicémonos mejor para que te pueda atender a ti, como tú te lo mereces, pero también no dejemos esperando tanto a la gente, ¿no? Eso es lo que a veces no me gusta tanto. Y por lo mismo, siempre hay gente que se queda enojada o molesta, inclusive decepcionada, que me han dicho, pues es que te fuiste y yo no alcancé. Pues yo traté de que fuera más fluido. Sí, es que lo que la gente no sabe, el cómo es detrás de la organización, porque luego, por ejemplo, uno cree que... Dice, o sea, que no te pagan bien, dices. No, y es que a veces ni siquiera eran pagadas. Ah, sí, a veces te han pagado. Pero bueno, el punto es de que la gente piensa que tú mismo organizas una convivencia y no es así, lo organiza la marca. Entonces, la marca llega y te dice dos horas, dos horas de firmas de autógrafos. ¿Firmas de autógrafos qué es? Una firma. No, que firma de autógrafos, más fotos, más videos, más no sé cómo, no sé cuánto. Entrada libre. Entonces, tú te pones a pensar y dices, no va a llegar, o sea, cierta cantidad de gente, o sea, para dos horas no, va a llegar el triple. Y dos horas no va a alcanzar. Entonces, esas dos horas se convierten en cinco. En cinco horas. Entonces, así como es cansado para la gente que está formada, pues es cansada, es cansado también para ti. Que de repente tenías calor, tenías hambre, tenías sed, y que pues ni una pinche agüita, ¿no? Y nadie llegaba. Nadie llegaba a ofrecer agua. Entonces, de repente, si dices la marca, güey, ¿qué pedo? O sea, está chido, pero no está chido. Sí, o sea. No, que la gente no sabe. Entonces, de repente dices, ¿sabes qué? O sea. Sí, han habido ocasiones en las que me dicen, es una hora y vengo por ti. Ya pasaron cinco horas y yo no le voy a decir a la gente, ya me voy. No. No more autographs. No, no, no. No, güey, no, no. Porque es grosero, eso es obvio. La marca es la que tiene que decir, ¿saben qué, chavos? Hasta acá. Ha habido otras donde, ahorita vengo, ahorita vengo, ok, pasaron tres horas y si me estaban cagando de ser, este, pues fueron otras cinco horas. No hay pedo, está bien, pues a mí no me va a quitar nada dar una foto, ¿no? Pero si ya, con la persona, si dije, oye, es que te mamaste ni siquiera una agüita, porfa, ¿no? No seas así. Este, si han habido, yo creo que más malas experiencias, no por la gente, más malas experiencias que buenas. Es que yo creo que, sí, fue una de las razones por las cuales, de repente, ya nos hacían convivencias o firmas de autógrafos por lo mismo, era por la mala organización y porque también llegaban a decir, cuando tú me digas, cuando tú ya estás cansado, me dices, ¿cómo tú vas a decir? Yo no voy a decir. O sea, estás cansado, pero no vas a decir, ya, ya estoy cansado, porque pues hay un chingo de gente ahí y lo que quieres es atenderlas. Imagínate, llega alguien de aquí de Twitch, oye, Fede, yo te escucho en Twitch, que le voy a decir, no, ya no, ya no, pues no, también me da gusto saludarlos, ¿no? Exacto, pero el pedo es de que, pues no había un límite y ahí ya se tornaba en algo como un poco abusivo. Era, era, siento que esa era la palabra, ya era muy abusivo, donde. Era un poco abusivo, igual. Pues aunque sea a las doce de la noche, cuando tú me digas. Volvemos a repetir, no por la gente, por, la persona que organizó. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, y de repente, pues te llegaba a descontrolar y decías, ver, o sea, está cabrón. Dice, pues es que si no es su, si lo abres, no, ni eso, eh, o sea, han habido ocasiones en las que estoy, que si yo no, al Walmart, y hay dos, tres personas que me reconocen y hay una señora que tal cual me dice, yo no sé quién eres, pero también quiero una foto, pero por supuesto, pues chingá, pues no, oh, no, no, usted no me conoce, no, pues no, pues como el del aeropuerto de Guadalajara que fuimos hace poco, ay, Fede, es que no traigo mi teléfono, se rompió la chingada, y así de, no, pues me la tomo yo con mi teléfono y la subo yo, nunca la subiste, ¿verdad? no, si la subí, sí, sí, hay gente que se los olvida el teléfono y así, no, pues yo la tomo y yo la subo, o sea, yo creo que ustedes tal vez tienen una idea media rara de alguna experiencia que les pasó, dile que eres un narco, dice, pero yo creo que nunca es nada como con una mala intención, simplemente de que a veces uno como persona también está distraído, no escucha, o ustedes tal vez son tímidos, o sea, oye, Fede, pues no escuchas, ¿no? o sea, no es que, ay, qué mamona, no me escuchó, pues no, no te escuché, ¿no la subiste? No, sí, está cabrón de repente eso, sí, está perro, está perro, próximamente la convivencia en el tío, claro que sí, totalmente en vivo, la señora pensó que eras Julión, dice, pero y si le digo a una señora, soy Julión, mire, y ya, soy Julión, yo creo que sí te crees, sí, pero si sales con sombrero, les caga la gente, o sea, dices, exacto, sí, 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 ¿es tuyo? Sí. Ah, está bien chido. Es diva diciendo, estos son míos míos. Sí, esos son tuyos. A mí me gusta el de piecito. Ah, el de piecito haciéndolo así. Sí, está bien chido. Ajá. Y que te diga que le cantes, ¿qué haces, qué haces, qué haces? No, pues le canto. ¿Cuál fue la peor experiencia que tuviste con un fan? Pues yo creo que esa, es que no me acuerdo de otra. Me acuerdo mucho de una morrita de McDonald's, pero, ajá, es que llegué con mi familia, porque a ellos les gusta mucho comer en plazas así llenas de puestos, ¿no? Sí, los, ¿cómo se llaman estos? El área de comida, de las plazas. O pericuapa, este, de la comida rápida. Y es, a mí también me mama. Pero ellos más, como que siempre quieren ir para allá. Como que a lo mejor yo diría, bueno, yo no tengo tanto antojo. Y yo, sí, quiero ir ahí otra vez. Bueno, ok, vamos. Y, este, dije, ah, pues tengo ganas del McDonald's. ya me acordé, sí. Tengo ganas del McDonald's. Ok. Y ya me atendí, una morrita chiquita. Pues yo creo que tenía unos 15 años, unos, no, más grande. Sí tenía unos 17, 18. Este, entonces me dijo, ah, me, me puedo tomar una foto contigo. Ah, sí, claro, claro. Ya me tomó la foto con ella. Va chingón. Entonces, en lo que esperaba mi, mi, mi hamburguesa, llegó otra vez. Oye, perdón, te puedo pedir otra foto. No, ni siquiera llego a pedir perdón. Llegó, oye, otra foto. Sí, sí, está bien. Otra foto. Ah, ok, va, va, va. Entonces, ya me dio la hamburguesa. Me fui a sentar, este, abrí la hamburguesa y cuando la puse, la tenía otra vez al lado. Otra foto, sí, sí, y otra foto, sí. Y le pregunté, ¿no salió bien la primera o la segunda o algo así? Y no me contestó, como que era un, yo digo que era un robot, porque no me contestó, nada más llegaba así. Y empieza a chorar y se explota y se va a deshaciendo. Ay, se va a deshaciendo. Otra foto, pero sí entendía, o sea, porque yo también dije, a lo mejor es distraída o algo así, pero no, porque llegó con su mamá y con su mamá platicaba súper a gusto. Entonces, dije, ok, va, les juro que apliqué esta. Iba a hacer, hasta lo hice yo a propósito, porque como que algo me dijo, me va a venir a pedir otra foto. La mamá. Entonces, me senté y le hice bien exagerado, así como que. Y llegó con la mamá. Es que sí, otra foto, me dice la mamá. Y entonces, ya le dije. Yo creo, paréntesis, yo creo que a ella no le gustaba cómo se veía ella en la foto. Está bien, está bien. Es que no es mi perfil. Ok, está bien. Así ha pasado. Varias veces, varias veces, hay personas que llegan y me dicen, oye, no me gustó cómo me vi. ¿Te puedo molestar con otra foto? Perdóname. Sí, está bien. Pero aquí fueron cuatro, cinco, te juro que fueron seis. O sea. Veces que me levantó y me vio comiendo. Y sí, y todavía, ya al final, o sea, yo también, ya al final, porque ya iba como la mitad de mi hamburguesa, este, me dijo otra foto y ya fue, yo sí hice un gesto como, no mamón, no como, pero sí fue así como que, o sea, pero no, tú no, o sea, no sé, es que, no, no le hubieras dicho algo de que, oye, no me esperas a que termine de comer, porfa. La neta, lo hice por falta de huevos, no lo hice por falta de huevos, porque sí, ahora. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? No entendí. No lo hice. Ah. Este, ahora, sí soy, trato de decirlo muy amable, decirle, ah, por ejemplo, fuimos un día a las tortas ahogadas, y ahí una familia me pidió, este, me pidió la foto, entonces ahí les pregunté, por ejemplo, ah, ok, ¿van a empezar a comer? ¿o ya terminaron? ¿o ya se van? Ah, no, no, aquí vamos a estar, le digo, no seas malito, este, al final, que ya, después dije, ah, no, pues de una vez, chingue su madre, o sea, también, no, no, como, como que no pongo de condición que sea al final, no, pues dije, ah, pues es una foto, pues no, no pasa nada, y ya, no pasó nada, este, pero ahorita ya lo trato de decir más o menos de esa forma, pues, no, espérame al final, no, trato como que de llevarlo con la plática, pues, pero ahí, la neta es que no tenía tanta experiencia, y, y sí me sacó de pedo. Que está raro, yo creo que sí, no, no le gustó como se veía en las fotos, y quería más y más hasta que ella se viera perfecta. Ajá. Pero se lo hubiera tomado con un filtro o algo, no sé. Entonces, unas orejitas. Te juro que también me pidió foto cuando ya terminé de comer, o sea, fueron, fue una sesión de fotos esa. Ah, cala, ¿en serio? Con la morrita de McDonald's. Entonces, sí me sacó mucho de pedo, porque dije, bueno, ¿qué pedo? Oye, ¿qué haces? Y hay que volver a ese McDonald's, a ver si está. Y ya es la gerente. No, no. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? Y te dice, oye, ¿crees que te puedas poner el, 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 el uniforme de McDonald's y tomarte una foto aquí adentro con nosotros, así? Como el, mixea tu loco. Pero, ¿ya contaste la anécdota de mixea tu loco? Ya, pero si quieres vamos a contarla aquí. Es que tú la cuentas bien, porque yo no me acuerdo, oyente, de qué pedo. Nadia es muy fan de los dulces, y sobre todo, de dulces preparados, que con este, chamoisito, o con este, Miguelito, etcétera. Entonces, un día me dijo, íbamos manejando, sobre Cuapa, sobre la avenida Cuapa. Cuapa. Entonces me dice, tengo ganas de un dulce, así cabrón, de un dulce, un dulce muy cabrón. Con chamois, con picocín, ya sabes. Entonces vimos, volteamos a la derecha, y vimos que decía un negocio, un local, mixea tu loco. Sí, para empezar el nombre, ¿no? Mixea tu loco. Reglocemos cada palabra, ¿por? Avenida Guapa, no, Avenida Cuapa. Pero, ¿por qué mixea tu loco? O sea, mixea sí se entiende, porque podías mixear, ¿no? Podías mezclar, muchas cosas en un vaso. Pues porque tu vaso era muy loco. Ok, prosigue. Este, entonces, ah, pues ahí, se ve bien chido, ah, pues va, órale, va, 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 me late, me late, y se suena como antro. No, no, no. Entonces, fuimos, y ya nos estacionamos, había lugar, sobre la avenida, nos bajamos, este, pues, ah, ok, pues era como un local, eh, como muy largo, como, era como un, este, ¿cómo te digo? Como un Subway, pero de dulces. Sí, era, yo creo que ubican, porque hay varias, hay varios locales del ese estilo, en donde sí, o sea, tú escoges todos los dulces que quieras, y los pones adentro de un vasito, o sea, puedes poner hasta incluso papas con, con escuincles, ¿no? Y con chamoy, salsa, y no sé qué. Es un concepto que, que no era nuevo. Sí. Pero como que era muy de, ah, pues aquí está todo bonito, está cada sección. Sí. Porque estaba la sección picosa, la sección dulce, la sección cacahuatosa. Sí. Este, y cada quien con su uniforme, así su gorrita, su delantal. Sí, se veía súper, súper nuevo. Y todos de blanquito. Súper nuevo. O sea, era, era un local nuevo, llevaba dos días, güey. Sí. Era Chilin Balán, pero nuevo, y este. Ajá, sí. Entonces. Chilin Balán. En el lugar estaban los dos, tres empleados, estaba la dueña, que era como una señora así súper, como, ya sabes, pantalón de mezclilla. Era como señora de las lomas. Ajá. Era una señora de las lomas atendiendo el negocio. Ajá, y así como que, buenas tardes. Hola, pero ya sabes, no esas señoras que su piel perfecta, así como, con botox. Pero, ¿cómo hablan? Bueno, no, pero ¿cómo hablan esas señoras? Como, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo? ¿Cómo hablan los del, este, los del Starbucks? Claro. Con crema batida, claro. Así, güey, así, claro, bienvenidos. Entonces, lo, lo curioso, lo curioso es que ibas y, ah, bueno, ¿qué se te ofrece? Ok, ¿cuál es el sistema? Ya conocí en Mixea tu Loco. Ah, sí. Ah, bueno, Mixea tu Loco es un concepto muy chingoncísimo, muy verguita, donde consigues. Es un concepto nuevo, es un concepto muy fresco, de que es para, pues, ya sabes, ¿no? Para todas las edades, para que puedas venir y disfrutar de todos los sabores que tú quieras. Y bueno, es un concepto nuevo. Ya quiero pedir. No se explicaba así como, como todo el pinche PDF que te da cuando vas a vender un proyecto. Quiero un cacahuate. Sí. Ok, pero el pedo fue que me reconocieron. Sí. Me reconocieron y la señora tenía un hijo, que el hijo, yo le envidio mucho la seguridad del niño, porque era un niño muy seguro de sí mismo. Ya sabes, de esos que te llegan a preguntar cosas y te llevan a dirigir, te llegan como a, este, a mandar. Entonces, para empezar, hola, Fede, una foto. Sí, 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 pero puedes tomarte la foto aquí sobre el logo. Sí, más a la derecha. El niño, el niño me decía eso. El niño diciéndole, no, pero es que antes de la foto, antes de la foto, vino la parte de pedir el bote, o sea, tu vaso, porque tenían muchas cosas, tenían muchos tipos de vasos. O sea, había chicos, había semi chicos, había medianos, había semi medianos, había grandes, había extra grande, o sea, tú escogías, porque me acuerdo que antes de la foto, que ya tenías el vaso, platica lo de pedir. Pero es que sí, primero me tomaron una foto, foto con todos, así solos. Bueno, ahora sí vamos a pedir. Sí. Ok, para todas las cosas que ofrecían, había 10 opciones más. Por ejemplo, lo que dice Nadia. Ok, quiero un mixé a tu loco, por favor. Ok, quieres vaso chico, quieres vaso ultra chico, quieres mediano, quieres grande, ultra grande, o este, o el mamalón. Ok, uno apenas iba llegando. ¿Cuál es el mamalón? El mamalón es este, el más grande. Ok, bueno, quiero esas gomitas de manzana. Manzana con chamoy, manzana verde, manzana grande, manzana boluda, manzana psíquica, manzana, este, para niños. Manzana verde. Ok, ¿te gustaría probar la salsa que tenemos? ¿Qué salsas tienes? Pendejo, ¿para qué pregunté? Tengo salsa de chamoy, salsa verde, salsa roja, salsa para niños, salsa picosa, salsa no picosa, cada cosa. Quiero la salsa chamoy, tengo chamoy picoso, chamoy que no pica, o sea, para cada cosa había, había algo extra, güey. Entonces, ya llegamos, una hora pidiendo las cosas. Ya llegamos, o sea, porque aguantas, bueno, quiero esta manzana, ya elegí entre 10 opciones, este, ok, quiero cacahuate, de 10 opciones, quiero esta, entonces ya llegó un momento donde la que sea, ya me quiero ir desde aquí, porque era muy incómodo, porque se nos quedaban viendo mucho, así como, vaya, parecía. Así como si fueras, no sé. Todos. Sí, así. Y el niño, el niño era el que más me imponía a mí, porque el niño nada más, y te recomiendo tal, y te recomiendo tal. Ah, sí, porque estabas escogiendo y se metía el niño. Es que mira, esa salsa está muy padre porque es la salsa de la casa, es la salsa mixea, tú loco. Ok, está bien, pues, sí, pero quiero probar de esa y sí la probé. Y fíjate que estaba bueno, ¿eh? No, o sea, estaba rico, estaba muy rico, pero la tensión, cuando entras a una tienda y se te abalanzan como sanguijuelas, ¿en qué te puedo ayudar? Ya probaste este producto, pérame, recién entro, o sea, aquí pido. Entonces, ya me dieron mi mixea, tu loco, por fin tengo mixea, tu loco. Al fin, lo hemos logrado. Estaba muy bonito, este, estaba muy bonito el vaso, muy grande, lo acomodaban bonito. Bueno, ya me voy, espera, nos gustaría tomarte más fotos. Con tu vaso. Sí, con tu vaso, ok. Entonces, el niño, ponte ahí, al lado del loco, más a la derecha, más a la derecha, dos fotos, pero un poquito más porque te pega el sol, sí, un poquito más a la izquierda, un poquito más así, no estoy exagerando, pero, pero espérate, pero espérate, pero espérate, permíteme, me dice el niño, porque el niño hablaba como muy educado, sí, porque era hijo de señora de las lomas, iba a hablar propio. Permíteme, por favor. Entonces, trajo una gorrita de mixea a tu loco y me la pon, ¿te la puedes poner, por favor? Te creo que está esa foto, la voy a buscar. Te la, te la voy a buscar. Te puedes poner, no mames, yo no quise ser maleducado, yo sí le dije sí, pero yo creo que en mi cara sí se mostró una incomodidad. Yo soy una persona que aguanta vara, o sea, no pasa nada, este, no pasa absolutamente nada, no me quita nada, una foto más, una foto menos, unos 10, 20 fotos, no pasa absolutamente nada, pero ya bajo todo este contexto, yo sí, ya estaba muy incómodo, y sí le dije a Nadia, porque iban 5 fotos, entonces sí le dije a Nadia, ya me quiero ir, y Nadia, yo también, pero entonces ya, iba apenas la mitad de la sesión de fotos, pues, ya me pidió, puedes voltearte la gorra así, puedes hacer esto, puedes un poquito más a la izquierda, bla, 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 y ya cuando por fin nos tomaron las fotos, de que ya quedó bien, ya, están contentos, sí, ya, o sea, ya, ya podemos irnos, sí, muchas gracias, y la señora, pues, también amable, ¿no? este, cuando quieran, aquí estamos, no olvides compartir en tus redes sociales, ¿cómo te encuentro en Twitter? Todavía en ese tiempo era Antuagion bajo 87, no manches, este, sí, estoy así, mira, ah, ya te seguimos, si nos puedes, eh, taggear, sí, sí, pues, está bien, ¿no? Está bien, este, dice, de perdiz no les cobraron, si nos cobraron, no hay pedo, no hay pedo, no pasa nada. al fin de cuentas vas y pagas tu producto, ¿no? o sea, yo fui a comprar, pues, yo quiero, y quise comprar, pues, no pasa nada, pero, este. ¡La encontré! Salió de la chingada la foto, salió de la chingada la foto, o sea, tanto pinche pedo, tanto pinche pedo, para esta foto, déjenme, de pinche cámara, ahí está, o sea, ni la pinche gorra se ve, ¿qué? No se ve la gorra, sí, es cierto, sí, es cierto. Ahí está, con su pincera, su loco en la mano, y con su pincera arriba, no mames, no mames, y tiene un comentario, ¿qué dice el comentario? Yo fui hace como tres horas, Carita llorando, ah, como, ay, lo hubiera encontrado, se hubiera ido hace tres horas. Yo fui hace como tres horas y me tardé dos Porque había manzana verde Manzana de chamoy, manzana roja Sí, pero imagínate, diez fotos Para que subieran esta Y de casualidad no te dijo es todo Ay, no mames, no, güey, no Pero qué dice la descripción No le pusieron nada Sí, yo me acuerdo que decía Fede W2M También vino, algo así Pero o sea, no, tal vez eso lo pusieron en Twitter O en Instagram, porque en Facebook no está O sea, no, no manches Ni si le hubieran cambiado el nombre Amixea tu lobo No manches Es que a todo el mundo le tomaban fotos Hay un buen de fotos de personas aquí A todo el mundo le tomaban fotos Y está bien, pues, o sea, también qué bonito Pues sí, pero También lo pasas a una experiencia personal O sea, imagínate Yo una vez tuve un negocio familiar Que vendía celulares Y sentía bien feo cuando nadie iba Y sentía bien bonito cuando alguien compraba Es el peo del emprendedor, ¿no? Como que al principio tal vez Le tomas mucha atención a cosas Que tal vez no le tienes que tomar tanta atención Comparte el inglés Les voy a pasar la foto en el chat ¿Cómo le paso la foto en el chat a la gente? No se puede compartir Es que pinche página del 2017, amor Está toda cerrada O sea, también siento feo en platicar de eso Porque era un negocio familiar De gente emprendedora Que quién sabe cuánto tiempo estuvo invirtiendo En eso, ¿no? Y ojalá les haya ido bien Pero por supuesto Este, pero Pues sí, estaba muy Muy incómodo el proceso No, estaba muy cagado Lo único que les puedo pasar Es el enlace de la página Pero la foto la tienen que buscar Ustedes en la parte de fotos Porque no No se puede compartir No puedo copiar el enlace De la foto En particular Pues lo voy a pasar En Facebook De mi fea tu loco Y ahí si le Si le scrollean Y van para abajo Se van a encontrar Con la foto del Fede No manches Está bien cagado Pero ya fuimos Porque la neta Ya después de varios años Dice Nadia Es que sí estaba muy rico Sí estaba muy bueno Este, ¿no quieres ir? A ver, pues hay que ver Si por aquí está Y ya no estaba Lo tweet Bueno, a ver La voy a subir a Twitter La foto Fede en mixea tu loco Le voy a poner Con el contodi hashtag No manches Pinche foto hasta abajo estaba No manches Sí, pues es que Yo estoy seguro Que llevaban dos, tres días Sí, fuimos unos De los primeros Es que mira Enséñales también El vasito Los vasitos Es que los vasitos Sí estaban mamales Estaban Este, este Por ejemplo ese Sí, o sea Es que la neta Sí, se pincha antoja La neta Vean Vean esta mamá Llena de gomitas Helado Chamoy O sea Sí estaba Estaba tentador El pedo Y a nosotros nos ofrecemos ¿Y quieres helado? ¡No! ¡No quiero helado! ¡Me vas a ofrecer Veinte variedades de helado! ¡Oh, ya me quiero ir! Sí, porque también tenían helado Tenían como varios No, sí tenían un chingo de cosas ¿Eh? La neta Este Sí podías estar ahí Pues Pero El pedo era el contexto Alrededor de Ya déjame ir Dice Es que sí, no manches Te pago el doble Por el amor de Dios Ahí va Ahí va para el Twitter chat Vamos a ponerle Fede Lobo En El vendedor ¿Qué más quieres? Mixea Pero miren ¿Qué más? Ese también está bueno Yo solo vine por algo Para botanear Dice Suéltame Me estás lastimando Lee los comentarios De la foto Dice Ah, chingayas No, qué pena Imagínate No, los comentarios de la foto Solo hay una chava que dijo Eh, chale Pero es que ahorita Te estás comentando ya Ah, no Pues sí, sí Encontraron la página Tal vez sí Mixeando tu loco Con Fede Lobo Hashtag Mixea tu loco No sé si ese Pues sí te arroba Fede Lobo Ah, ahí está Mixeando tu loco Con soy Fede Lobo Mixea tu loco Ahí va la foto No sé si exista todavía Ese negocio Sí, sí Bueno, sin pedos No, ya quebró Ya quebró Ya no está No, ya no está Quebraron Quebraron porque ya no fuiste No, pero también imagínate Pobrecita gente Así como que la señora Con sus uñas largas Diciendo Este Ah, me están llegando Notificaciones A mi chacho Un lobo Digo, tu loco Este, a ver Vamos a checar Y un chingale comenta Ya la subí a Twitter No manches O sea Quebraron porque los que Ya hay comentarios No manches Ya me quiero ir A revivir el negocio Uy, se imaginan Que a raíz de los comentarios De la foto Revivan el negocio Dice, ya no voy a poder Mixear mi loco La señora con sus uñas De Newark Voy a hacer el mío Y voy a poner Mixea tu lobo Y también para que Me vayan a criticar También Es buena idea O sea, la neta Sí está súper rico Esta madre Está súper tentador Pero no estar así De intensos No manches No, sí El niñito definitivamente No debería de ir al negocio Es que yo creo que son De esas empresas Que tal vez La idea la tuvo el niño Mami Mami Abre una tienda de dulces No, el niño no hablaba así El niño hablaba muy pronto No, yo a mí me imagino Bueno, mami Yo creo que era Yo creo que Puedes abrir una tienda de dulces Por favor Yo creo que era un señor En un cuerpo de niño Hace poco vimos Era un enano Hace poco vimos En la mano peluda Que te conté Que según un niño Había respawneado Bueno, un viejito Había respawneado En un niño Y que el niño Hablaba muy educado Y a lo mejor Era uno de esos Tal vez le pasó eso Al niño Entonces yo creo que La mamá señora de las lomas Con uñas de ñurca Le dijo A ver hijo ¿Y cómo le quieres poner? O sea, ¿qué nombre le ponemos? Ay, mixea tu loco, ma Es la onda Es la onda, ma Yo creo que Súper va a pegar Súper padre No, no, no Va a ser la onda Yo creo que así Así, así dijo Yo creo Y así fue Porque están canjeando El chat solo emoticons Ah, ok, ok Les gusta usar Los emoticons A la gente Ok, ok, ok Va, 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 va Puros piecitos O sea, los ponen de repente Así Sí, lo canjeas por puntos 700 puntos Y canjeas por Dos minutos No, mentira Por un minuto o menos Ah, sí está bueno Yo no sé cómo hacer eso Tú eres hacker, ¿verdad? Sí 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 Acá tengo mis hacks En un papel anotados Como el GTA Arriba, abajo Triángulo, X Cuadrado R1, R2 R1, R2 Este Sí, está padre Dios mío Se volvió loco Mira, la pantalla Llena de emoticons Ah, qué cagado Está bonito Sí, se llama Emote Wall Ok Es una pared de emotes Ok Ah, qué cagado La neta El tema de hoy Más chistoso Fue el mixe a tu loco Y que hayamos encontrado La foto Fue una bendición Sí Fue una bendición Yo a veces me acuerdo Yo a veces me acuerdo Y sí la encontraba Sí la encontraba La buscabas así hasta abajo Sí, sí, sí A ver mis tiempos de Fede W2M Sí Qué cagado, Nadia Qué cagado Qué psíquico Oye, no te pediste nada De cenar, mujer No, no tengo hambre Me voy a hacer un atún Si no, el ratito Gracias por estos tips Ya quiten el chat Solo emóticos Ya no veo puro emótico No leo nada Hay unos bien chidos Están bien chingones Hay unos bien padres Qué bonitos Qué bonitos Ah, el del perrito Mira Cambiaron tres Ah, bueno Y se multiplican Pues bueno Al rato hay que ver Qué comentaron No, y la página Sigue abierta Mira La página sigue abierta Pero no hay La empresa Pero no sabes A partir de cuándo Dejaron de publicar En el dos mil Sí Esta me imagino Que es la última foto Ah, mira Veintidós de agosto Del dos mil veintidós Ahí está O sea, a lo mejor Nomás se cambiaron De lugar Sí, mixé a tu loco DF Veintidós de agosto Del dos mil veintidós Ahí está Dos mil diecisiete Esta fue la última ¿A quién se le antoja Un pepino loco? Como que queda muy ad hoc En el stream, ¿no? ¿A quién se le antoja Un pepino loco? ¿Qué? Dice No mames Pues así le ponen ¿Qué pedo? El perrito El perrito con el sombrerito Así dice No mames Ay, Dios mío O sea, pero no dice dirección O algo así No, a ver Información dice No manches No Tenemos que leer Las opiniones Y reseñas De los clientes Tenemos que leer algunas Es justo y necesario ¿Qué hace si uno dice El niño me incomodó? ¿Cómo? Dice ¿Tara con Lord? La persona que me atendió Fue amable Pero están súper pobres Los vasitos Y demasiado caros Para lo poco que sirven No regreso Ay, no Sí Bueno, ¿y el de abajo? El de abajo dice Pésima atención Bueno Si se le puede llamar así En el local de Pericuapa Fuera del cine El muchacho que está ahí Se negó a atendernos dos veces Porque estaba ocupado Haciendo cuentas Pésimo ¿Qué hace si era el niño? Así haciendo su corte de caja El niño ya creció Y ya se decepcionó del mundo Sí O sea, entonces están en Pericuapa Es que yo creo que se cambiaron Porque acá dice otra Me pareció una buena tienda Hasta que fui a la que está en Shola Yo creo que me dan de tener Como más sucursales No, nosotros burlando Los de la señora Y es magnate ya Sí La señora que está Pone lo que ella quiere No te deja escoger Pues es que también O sea, yo creo que Los primeros días Si era así De ¿Qué te puedo ofrecer? Este Tenemos varias variedades Te hablo Te hablo Oye Entonces yo creo que Me va avanzando el negocio Y ¿Qué quieres, güey? O sea, ya ¿Sabías que es una copia barata De Llena tu loco? No más ¿Qué sí lo hiciste? Es que me faltó el aire Copia chafa de Llena tu loco Llegué preguntando por las promociones Que anuncian en Facebook Pero cometí un error Confundí a Llena tu loco Con esto Y obviamente no tenían nada Ay, no, pues tú también Qué tonta, ¿no? A ver, Llena tu loco Qué tonta, Dani Camacho Sí, sí, dice Mixea, pues no va a ser lo mismo Pues sí Aprende a leer A ver, Llena tu loco ¿De qué se trata? Y Llena tu loco Pésimo servicio Dice Llena tu loco A ver si está Ha de ser lo mismo, ¿eh? Mixea tu ardilla Dice Llena tu loco Sí, mira No manches Hasta se copiaron el logo Ah, sí, es cierto No seas mamón Bueno, ¿y dónde están? Quiero una de esas madres A ver, Llena tu loco Dice que está Pues no dice Hola, estamos en quiebra No vengan No vengan Aquí seguimos Pero no vengan Está en Francisco Y Madero 62 Hidalgo México Ah, está ahí lejos Está bien pinche lejos No tienen franquicias Como Mixea tu loco No, es que la señora Pues sí, yo creo que era pudiente Y pues ya se Vendió al niño Vendió al niño Y metió franquicias Por todos lados ¿Qué haces? ¿Qué haces si sigue El niño de la misma Del mismo tamaño Misma edad? Pues es un enano No Pero está vendiendo ya cosas O sea, no es No es ¿Qué? No tiene enanismo Más bien es un niño Que está en un loop temporal O sea, el niño despierta Y tiene la misma edad En el día Siempre es niño En el día Ajá Pero pues ya creció O sea, mentalmente Ya hablo O sea, ya es No, sigue con su voz de niño Pero ya se dedica a vender Mixea tu loco A las marcas Y las vende muy bien En eventos En bodas Y va con su ¿Qué haces si es el medio ¿Qué haces si es el medio método? Y sí Yo creo que el niño Era en el Benjamin Button El extraño caso De mixeame tu loco O sea, es Ash Ketchup Para que entiendas ¿Las Ketchup? Ajá El medio metro ¡Ah! ¡Medio metro! ¿Tú qué piensas? Que el medio metro Dejó la persona Que lo dio a conocer A ver, cuéntame la historia De ese señor ¿Cómo se llama el sonidero, gente? Para tener este El nombre Haz de cuenta Se hizo malvado, dice El extraño caso Del medio metro Pirata, ok ¿Quién es pirata? El sonidero Tú contratabas Oye, un sonidero Recomiéndame Ah, pirata cobra chingón ¿Cuánto cobra? Cinco mil barros ¿Pero el pirata No fue el que mataron? No Ese es un personaje Es el pirata de Culiacán Pero es otro morro Bueno, era otro morro Pero el sonidero Se llama pirata Ah, ok Entonces para ti No hay dos cosas Que se pueden llamar igual No, porque hay muchas piratas Piratas del Caribe Pirata de Culiacán El sonidero pirata Todo el mundo se llama pirata Bueno, el pirata Es el nombre del sonidero Hola, mi nombre es este El nombre del sonidero es pirata Cobro cinco mil pesos Por ir a tu baile Ok Ok, va, va, va Entonces el pirata Conoció el medio metro No me conozco la historia Sí Pero empezó como que Ah, mientras está en el sonidero Voy animando Y está mi compita El medio metro Ese es su nombre artístico Y pues ya hacía pasitos cagados O sea, el medio metro Es una celebridad Ajá Es una celebridad que anima En fiestas Exactamente Pero trabaja con el sonidero Trabajaba Porque Ah Dicen Que de los cinco mil pesos Que cobraba Quinientos Iba para el medio metro Entonces se empezó Un pedo viral Se empezó a hacer viral Y la chingada Sí Y yo no sé Si empezó a cobrar lo mismo Pirata Ok Y le empezaba a pagar lo mismo A medio metro Entonces Llegaron Elisra Es una estrellita Entonces llegaron Este Como que se han hecho muy populares Los chistes de De enanismo ¿No? Por ejemplo eso Era una estrellita Cosas así Era Pulgarcito Este ¿Cómo se llamaba El enano de la película? Pulgarcito ¿No? No El otro Rumpelstisky No Un enanito Los viajes de Gulliver ¿Cómo era? ¿Cómo era? No Pero esos eran enanitos Esos eran Este No Había una película Que tenía un bebecito Era un enanito Ah Era el este ¿Cómo se llamaba gente? ¿Cómo se llamaba? Era un bebé Pero no era un bebé No Pero Ay no La otra vez Vi un póster En la calle De esa película Ajá No me acuerdo No La gente sí lo conoce Pero no le está Willow 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 El Willow Sí es cierto Ajá Entonces Era Willow Y se déjelo crecer En la industria Por ejemplo Esos chistes Se han hecho muy populares Sí En doble sentido Entonces El medio metro Le pagaban 500 Y no sé Si ya empezó A cobrar más pirata Y el medio metro Sí dijo Oye ¿Qué pedo? No me parece Me voy Me voy Entonces por eso La gente dice Que se volvió malvado Chiquito pero con ex Ajá O sea Ya dijo No Yo ya soy una celebridad Ya 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 Y de hecho Pues sí Se puede decir que sí Porque Encontré su Instagram Este Y ya estaban Con entrevista Con Jordi Y todo el pedo Bueno Pero acuérdate Que cuando cada persona Se hace viral Siempre van a entrevistas De ese estilo O sea Lo mismo le pasó a Rubí De los 15 años Que estuvo en entrevistas Con mil personas Por el desmadre Y lo mismo le pasó A la de La morra esta ¿Cómo decía? Que estaba peda Y chocaron Y como que dijo Lady 100 pesos O no sé qué O sea pues ha pasado Por toda la gente Que se hace viral Por algo Siempre terminan Pero este sí Era algo de entretenimiento Porque pues daban Showcitos Porque a medio metro Daban showcitos Y este Y dice la gente Que pues El show era así Medio metro Pero también En el animador Le ponía su El capitán El capitán El capitán América ¿Cómo se llama el pirata? El solitario El pirata ¿O cómo? Sí Que el pirata Pues le ponía La ondita Ah ok O sea pero El show era los dos ¿Y cómo era el show Del chiquito este? Pues este El chiquito ¿Qué hacía? O sea siempre bailaba Un bailaba cagado Bailaba la cumbia Pero solo bailaba Y ya Entonces el pirata Le decía El paso de la chaquetita El paso de la chaquetita Y él hacía El medio metro ¿Eso del paso de la chaquetita? ¿Por qué? Pues porque le está haciendo Su chaquetita Así Ah porque es una chaquetita Bebé Ajá Y entonces pues ya bailaba Vueltecita Vueltecita Y pues ya Y movía sus nalguitas Apolonio Blanquitas El paso del maniquí Y se quedaba paradita así Y ya la morra Que pestida de chilindrina Este le daba un zape Y ya continuaba O sea y ese video Que salió de la señora esta De las nieves Que dijo Porque salió un video Viral De una morra Bailando reggaetón Con el traje de la chilindrina Pues es ella Es sí sí Es ella Ah pues según eso No sé pero no sé si lo Fue por el video Que dijo La chilindrina Yo les voy a meter una demanda ¿Quién? La señora Esta La chilindrina Ah ok María Antonieta de las nieves Las nieves ¿Ves qué tú dices? Pero salió otro video De una señora Que vende nieves No dije yo dije La señora de las nieves La señora de las nieves Hablando de la chilindrina Y diga pues la michoacana ¿No? Bueno La señora de las nieves Yo no entiendo Por qué usan el traje De la chilindrina Para hacer estas cosas Yo les voy a meter una demanda O sea si era por ese video De verdad O era algo No pues es que ellos Son muy celosos de su imagen O imagínate Pero la gente le decía Florinda Mesa también Pero no es su imagen Que no es el Chespiro No 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 ¿No te sabes toda esa? No no es del Chespiro No no es del Chespirito A ver ¿De quién es? Pues por eso hubo un gran pedo A ver cuéntanos Cuéntanos el Chespirito Y su grupo Pues háganse cuenta que Chespirito La chilindrina Kiko Etcétera Etcétera Pues fueron Los gigantes del entretenimiento Humorístico Los gigantes de hierro Pero un día llegó La chilindrina Al INPI Y dijo Oigan ¿Me pueden checar Si la chilindrina ¿Quién tiene los derechos? Y lo hizo en Top Secret Entonces Ah no está registrado O creo Eso lo cuenta Muy cabrón con Jordi Véanlo Véanlo Este ya cuenta que Si estaba registrado Pero no estaba renovado O sea Las Digamos que las licencias No nomás las pagas Una vez Duran cierto tiempo Y las tienes que renovar Volver a pagar Entonces María Antonietas de las nieves Dijo Pues la chilindrina soy yo Me lo chingo O sea Y eso no le gustó a Chespirito Claro Porque lo hizo a sus espaldas Por así decirlo O sea Y registró a su nombre Un personaje que la había creado Pues sí Pero ella dice Es que Ok Tú lo escribiste Pero yo lo creé Porque yo le puse Pues el vestidito Le puse mi voz Le puse los lentes Yo me sacrifiqué Mucho tiempo Por este personaje Y si es cierto Pues también tiene parte de razón No Bueno No porque imagínate O sea ¿Qué? O sea El tipo este De los piratas del Caribe El señor sin un dedo ¿Cómo se llama? Este Sean Wick ¿No cómo se llama? Este Sean y Depp Sean y Depp Sean y Depp O sea Sean y Depp Imagínate No Pues lo registro a mi nombre Porque pues yo le di personalidad Al piratita Ajá Pues no Pero imagínate O sea La gente sí puede decir ¿Qué tal si Sean y Depp Dijo Ay yo me voy a pintar los ojos Porque le va a dar algo bien cabrón A mi imagen La percepción de la gente Cambia mucho Cuando quieres al personaje Y quieres al Tal vez a la persona Que lo interpreta O sea Si yo les digo Si yo les digo A ustedes ahorita Amigos Va a empezar un pedo legal ¿De quién es el pelusa? ¿A quién se lo van a dar? A ver ¿De quién es? ¿De quién se va a quedar La propiedad del pelusa Caligari? El que lo creó A ver Dígame ustedes Atalán Dicen No, no, no Entre Gabo y yo A Fe de Lobo Dicen por acá Atalán Bueno Yo le daría el crédito A la persona que lo creó Tú Dice tú 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 Al chango Pero ¿Por qué? Si tú Si a ti te Es un ejemplo A ti te pagan Por Meterte en el papel Del mono Pues es que eres un actor ¿No? Mi respuesta sería Al que lo creó Sí, yo lo interpreté Pero la verdad es que El que llegó con la idea original El que lo escribía El que decía las frases Ah, bueno El que me decía inclusive hasta el tono de voz Era Gabo Es él El creador Fue él Sí, o sea Él te mandaba y tú lo hacías Sí O sea, eras como un empleado Al fin de cuentas Eras un actor y ya Tú seguías órdenes del productor Sí O sea, a veces Y tú irías a registrar pelusa ¿No? ¿Cómo se llama el señor? El DT El director Sí, pelusa Sí, el pelusa O sea, tú irías a registrar pelusa Tu nombre No ¿Por qué? Pues no O sea, pues porque Él fue el que tuvo la idea original Este, lo creó Y me decía cómo hablar inclusive La idea de las frases no fue mía Ya después yo sí le metí mi estilo Ya de repente mis caras las hacía yo Este, etcétera, etcétera Pero El de la idea original fue Gabo Por eso, entonces la chilindrina fue culerita Y la neta Y la neta Yo sé que tengo la capacidad de Ok No voy a vivir del pelusa caligari Quiero vivir de otra cosa No, yo no quiero ser pelusa caligari Toda mi vida, ¿no? O sea, yo sé que tengo la capacidad De que si me dedico a otras cosas Puedo hacerlo Inclusive quiero crear mis propios personajes Entonces También Tengo ese Ese pedo Pero por eso, entonces vuelvo a preguntarte ¿Por qué dices? Pues es que ella le puso su vestido Le puso su personalidad Pero yo siento que aunque tú hagas eso No tienes el derecho Ah, pues es que Al cien por ciento Eso es lo que ella dice Son sus argumentos Pero tú, ¿cómo ves eso? ¿Tú qué opinas? Pues es que no sé cómo está la historia O sea Yo creo que Y es lo que según dicen todos Que Chespirito Lo que tomó mal No es que se haya Adjudicado ese nombre Ajá Chespirito lo que tomó mal Es de Güey, pues éramos compas No me avisaste Claro Así dijo Si me hubieras avisado Te lo hubiera dado Hubiéramos Hubiéramos llegado a un acuerdo Ese pedo O sea, lo que no me gustó Es que pues casi casi Me torciste, ¿no? Claro Porque según esto Kiko Ajá Kiko sí le avisó Ah, poco Y sí le dijo Oye, voy a hacer un programa acá Adelante Ah, ¿sí? Y creo que la misma chilindrina también, ¿eh? Órale Qué loco, ¿no? O sea, fue entre mitad y mitad De que Algo raro ahí Algo turbio El Kiko sí le avisó Y lo mandó a la verga Ok, tal vez estoy diciendo Mentiras, pues Ahí sí no estoy bien enterado Y perdón si estoy diciendo pendejadas Pero, este Lo que sí sé es que Chespirito sí dijo Oye, es que no me avisaste Eso no estuvo chido Órale Qué miedo, ¿no? Estar como en una Comunidad así Donde siempre salen como pedidos Sí, sí, sí Dice Lo del estilo y personalidad Lo hacen todos los actores En ese caso Pedro Pascal Puede llegar a reclamar a Joel Como suyo Sí, pues sí Exacto O sea, yo creo que Es que todos los actores Cuando se meten al papel Tienen que aportar algo de ellos Que lo hagan Anotar como Al personaje Que realmente quede bien Y que le guste al tipo, ¿no? O sea, al productor Al director A quien sea Pero pues sí O sea, al fin de cuentas Tú le pones de tu esencia Pero pues Es tu trabajo, ¿no? Sí, claro O sea Tú no llegaste con la idea De la vecindad del chavo Claro Iba a estar un niño rico Que se llamaba Marquico Claro, claro Una hija de Don Ramón Está cañón Yo creo que sí Le daría un poco más La razón a Chispirito Pues algo pasó, ¿no? O sea, bueno Siempre pasa de Pues de este lado, ¿no? Que personas Se meten en cosas Que no les corresponden Y se enojan Cuando no le das el crédito Y a pesar de que les digas Es que no es tu crédito Es mío Porque yo lo inventé Yo lo hice la chingada Se emputan Entonces Joaquín Phoenix Es dueño del Joker Así es No, y aparte También Yo pienso que no hay que ser No sé Que cobres cada peso Imagínate yo Diciéndole a Gabo Esos videos de Pelusa Caligari Todavía generan varo Dame, dame O sea, a ver Voy a checar este mes Cuánto generó Pelusa Caligari Ay, nada O sea, te vas a meter en pedos Que pues la neta Y aparte Sí, sigue generando dinero Y aparte yo me siento Muy agradecido De que pues ahí aprendí Un chingo de cosas, ¿no? Y que O sea Si a esa nos vamos Si Gabo nos dice Este Güey Pelusa Caligari Fue un personaje Por el que ahorita Tal vez te sigue gente, ¿no? Ahorita hay gente Que me sigue Por muchas otras cosas más Pero Sí, es cierto Que gente me conoció Por Pelusa Caligari Y yo siento que eso Ya es suficiente Pues, no sé Está bien algo Porque también existe Creo que esa madre De De que he pasado un tiempo O sea, por ejemplo Como las actores novedatistas A ti te pagan por película Pero pues ya Lo que siga generando Esa película Pues va para el güey Que la creó, ¿no? Ajá O sea, aunque se vendan Verdad Ya Dicen Entonces Mario Castañeda Es dueño de Goku Ajá, exacto Mr. Beast Dicen Y así fue como medio metro Yo les voy a meter Yo les voy a meter una demanda Entonces yo me puse a ver Los comentarios De esa publicación Y la señora El personaje Ni es tuyo No, mami Sí, pues Le están tirando Pues como que Pero no saben Ni si usted Exactamente Pero legalmente Sí Si es de ella Pues sí Y es que ahora sí Que el papel vale más El papelito Vale un chingo Vale más que todo Y calla sus hijos Pues ni puedo Aquí está mi nombre Pero bueno Pues ya ni modos Pues ya ni modos Así fue Nadia ¿Te gustó la plática de hoy? Estuvo muy padre La mejor parte fue la de La del mixe a tu loco Definitivamente fue mi favorita Y tenemos pendiente la plática de De los Del terror De la paranormal Sí, cierto ¿No me hubieras dicho Y hoy no la echábamos también? Sí Se me fue el pedo Sí, me fue el pedo Pues otra Otra Se me fue el pedo Toca La siguiente ya ahora sí Plática del Del paranormal Del terror Que tú Sí has pasado por cosas ¿No? Sí Ah, ya pues ya dijiste Ya mencionaste lo de Pues conté la historia De Carlos Trejo Pero no la conté así como Pues ya no fue paranormal ¿Ah, no? Me están diciendo que Carlos Trejo No hace cosas paranormales Bueno, pero cuando lo conociste No te pasó nada paranormal Sí, sí, no No, 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 pues no No, pero me pasó por jugar Ouija y por leer el libro De cañitas Y pues a mí se me subió El muerto diez veces O veinte Pero eso a todos, ¿no? Pero a mí un chingo Y seguido Yo luché contra el diablo También Yo la neta creía Que había duendes en la casa ¿En esta casa? No En Guadalajara Ah, ok Para mí era el diablo El diablo me movía Las cosas del lugar Definitivamente Mi parte favorita fue Cuando mixé a tu medio metro ¿Te imaginas un mixé A tu medio metro? Nomás Está bien, chico Estaría muy cara Que le hiciera la publicidad De mixé a tu loco Pero esas publicidades Súper, súper cavernico Las recibe con una cámara Toda culera Y que aquí Y enamorras así Paradas hacia atrás No cuenten cosas de miedo Que me espanto Y se me puede aparecer Mefisto Saludos Muchas gracias Por esos vitazos Thank you Este ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Hay que registrar Mixé a tu medio metro Y creamos una empresa así Pero Y vendemos vasitos Pero De medio De medio Oh my god Voy por mi cena Y ya regresa Va, va, va Va, va, va Mixé a tu sub Oigan Dejen temas De conversación Para la siguiente plática ¿Qué les gustaría saber? Cosas de qué Cosas que nos han pasado De qué o qué Para irlas anotando Y tener un tema De conversación Para la siguiente plática Mixé a tu remake De Dead Space Paranormal Viajes Infancia Estaría padre Ay, a mí se me ocurre esta Estaría padre Que contáramos Cómo nos pegaban Nuestras mamás Y cómo nos regañaban Y nos pegaban Porque a mí A mí sí me pegaban Me pegaban Y mucho Estaría padre Así contar Los madrazos Que nos daban Y el porqué De los madrazos Así es ¿Ya fuiste? Ya lo había Recibido Diana Ah, ok Ah, bien Este Le digo que Estaría padre Que la próxima Contemos de los madrazos Que nos daban En la infancia Y el porqué Eso estaría bueno Qué tipos Y cómo Porque yo también Acuerdo de los madrazos Que le dan a mi hermana Tengo unas buenas Anécdotas buenas Muy buenas Para contar ¿Cómo ven si hablamos De eso La próxima La próxima plática? En vez de los espantos En vez de los espantos Está más cagada esa Porque igual mucha gente Se va a sentir identificada Y dice No mames Me pasó lo mismo Sí ¿A ti te pegaban mucho? Sí Sí, sí A mí sí me pegaban A mí me pegaban Pero hubo casos muy cagados En donde Pues yo era la única pendeja Así como que Ay, tengo miedo Así Pero mis hermanas Sí se agarraban de valor Y a correr Correr Y no Pero luego te platico O sea, luego les platico Porque sí Yo nada más Se quedaba así Sí Y te quedas tieso Yo también Porque por eso Somos tan miedosos Yo creo Dice A mí hasta me horcaban Pero en la cama Porque a ti te gustaba Sí, sí, sí Dice ¿Cómo se imaginan Ustedes de viejitos? Ay, viviendo A la orilla del mar Con muchos perros De chino Este Con un chino de perro Sin hacer ni madres Bueno, después de haber viajado Por muchos países Conocer muchos países Y yo con una pecera Ya déjame Tú con tus peceras No, pues ya vas a tener El mar enfrente Vas a tener tiburones Ballenas Este, todo Yo quiero una queja Que sí O sea Que sí le tengo a Nadia Quiero una pecera ¿Por qué no? A ver Porque están encerrados Y se golpean Y quieren salir Pobrecitos Buenas Nadia y Fede El de los lobos Voy llegando del trabajo A gusto de poder verlos Porque sí Cuando teníamos una pecera Con los amigos Sí, de repente Encontrábamos uno en el suelo O sea, se saltó No, y no me quiero imaginar ¿Sabes por qué? Porque quería huir Quería estar en su hábitat No me quiero imaginar Si tenemos una pecera Y nadie encuentra un pez en el suelo Va a dar unos gritotes Me voy a poner a llorar Por el pobre pez Muerto El pez muerto Ay no No, pero a mí sí me mamaría Tener una pecera Y este Una pecera de medusas No, peces no tan exóticos Peces no tan exóticos Para crear langostas Yo jamás en la vida Me comería una langosta En mi vida Es que sí Sabiendo cómo En mi vida Pero yo sí he probado tacos De langosta Y están muy buenos No A ver, perdón No, 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 no Pobres animalitos La respiración de agua aire Mañana tengo que pasar Con mi traje Me acabo de cortar Sí ¿Y si estará listo? Era para mañana No era para hoy Ah, entonces 26, ¿no? Sí, mañana No, era para el viernes Te dije un día antes Madre mía Y otra cosa Que van a llegar Creo que el día a las 11 Y no hay agua Para darle Tienes que ir a comprar ¿A qué hora abre el Walmart chat? A las 7 ¿A las 7? A las 8, ¿no? A las 8 tienes que estar ahí En el Walmart Para comprar sus aguas A las 7 No, abre a las 7 Bueno, a las 7 y media Estás en el Walmart Para comprar sus No me voy a levantar Sí Me huele a que nadie Tiene tendencias al veganismo Es que lo pensé mucho Y es que a mí me encanta la carne Me encanta, me encanta Pero a veces Sí estoy comiendo la carne Y me pongo así Mirando al horizonte Y digo, chale Y escuchas, lisa No, me comas ¿Por qué hablas como oveja? Este Sí, de repente Si me pongo a pensar Digo, no, chale No No, yo no podía vivir sin carne Pero la sigo comiendo O sea, trato de no pensar Porque me gusta mucho la carne Si yo lo intenté Y no pude No, es que está cabrón Y más cuando te Pues te lo dan de chiquito O sea, pero Y yo he visto videos de niños De niños, niños Chiquititos Que dicen Yo ya no quiero comer carne ¿Por qué? Porque no quiero comer animales Me gustan tanto los animales Me gustan tanto los animales que no los quiero comer Y pues son decisiones que de chiquito Pues se las tienes que respetar Pero pues yo no Hoy, hoy entré a TikTok ¿Ustedes comen carne? Yo entré a TikTok y me cagó el TikTok hoy El Tito, ¿no? El Tito, ¿no? El Tito Porque tenía que ver algo así con una tortuga ¿Y por qué ves esas cosas? Pues porque yo pensaba que la estaban bañando a la tortuga Así empezó ¿Y qué le estaban haciendo? Pues la bañaron con un cepillito No, no, no Y después arriba Y ya vi Y era un de esos tipos Que comen murciélagos Y la chingada Y dije No mames No, no, no Ya, 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 ya Me puse muy triste Y la verdad Sí lo reporté Sí reporté No, no, no Hablen de esas cosas Por favor No mames Yo tenía una tortuga Sí vi el video Lo denuncié ¿Verdad que sí? Denuncien a esa mamada Está bien culera Oh mames Sí se mamó Yo tenía una tortuguita de tierra Y la tuve que dejar en Argentina Son muy bonitas las Y seguía viva Veinte años Veinte años después Seguía viva Se llamaba Scapi Se llamaba Scapi Porque mi hermana La encontró saliéndose De una casa Iba en chinga La cabrona así Iba en putiza La Scapi Y se quería escapar Y por eso le puse Scapi Porque escapa Nombrezazo Scapi Hay que llamarla Scapi Porque se escapa Sí Escapo Sí, no manches Me vine a México Y todo Y se la dejamos A unos amigos De familia Muy cercana Y de repente Así nos mandaban Funtos del Scapi Y estaba así Súper grande Y todavía vivía Duran un chingo Esas tortugas Están bien bonitas Y yo le daba de comer Y veía como comía Todo lejos Y sus dientes Chiquitos Chiquitos Yo nunca he comido Yo nunca he comido nada Que tengan que ver Con una tortuga Siempre Como que se me hace Un animal muy Sobre todo Porque decían Que estaban en peligro Pues, ¿no? Y que está muy cabrón Todo este proceso De que salen de los huevos Entonces dije No, yo nunca voy a comer Nada de tortugas Ni conejo Ni nada por el estilo ¿Cómo le hacen las tortugas? ¿Cómo le hacen las tortugas? ¡Ah! ¡Ah! Pero eso suena como Juego de Mario, ¿no? ¡Ah! Cuando agarras No sé Una flor O algo No sé Huele Me imaginé como Oliendo una flor ¡Ah! ¿No? Como el honguito Así ¡Ah! No manches Suena Yoshi ¿Cómo le hace Yoshi? Eh... ¿Queram? ¡Queram! 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 Muy bien, Nadia Alcatraz Pues bueno, un placer La siguiente plática entonces Que sea de... De... De nuestra niñez Nuestra infancia Y nuestros problemas De niños Y lo que nos hicieron hacer Niños cohibidos y tristes Cohibidos and sats Cohibits and sats Porque nos pegaban bien feo ¿Cuánto llevas de stream? No sé Diez horas Diez horas ¿Vas a hacer dos horas más? Sí, es que me quedé con unas De jugar DVD Órale Pues yo creo que ceno Igual hago tantito stream Va, 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 va No, ¿qué compraste? Las alitas ¿Cuántas alitas? Veinte Pues si sobranmelas, ¿cómo? Bueno, me traes Igual no sobran Me traes unas tres, pues Unas tres te traigo Bubles Sí Va, va, va Que fe de jueves debe de conocer No, no le gusta Le da miedo Le da miedo al Michael Myers Que lo agarre de sus nalguitas Blanquitas Sí, sí, la dieta Me vas a decir loco Pero es parte de la dieta Sí, lo que le decía a la gente Que hay alitas Eh, en parte de la dieta Alitas sin picante O sea, con que piquen así nada O con poquita salsa Y sin aderezo Obviamente Sí, sin aderezo Máquina Máquina Qué coqueta Qué coqueta Qué coqueta Máquina Máquina El fe hablando de animales Y se compra unas alitas Dice, sí, ya sé, ya sé Es que lo que te digo Yo no quiero comer animales Pero no puedo Bueno, no puedo O sea, la neta No, no, no Convence a nadie de jugar Platinar algún juego de From Kappa ¿De Muyagua? ¿Qué dijo? Eh Que le gustan los juegos de Moyagua Dice ¿De Muchagua? Bueno, gracias por haber estado aquí No es que te quiera correr Pero, o sea, vete Muchas gracias por invitarme, Nadia Vamos a hacer una pausa comercial Y ahorita regresamos Siempre un placer Gracias a la gente que ve esto Ya han comido cuí Síganla Aquí vamos a estar totalmente en vivo Totalmente en directo En más ocasiones Y les prometo que algún día Sí jugamos el Resident 4 aquí Sí, y nada más que mañana Sale el Dead Space Sí, sí, nada más ¿Vas a jugar al Dead Space? Por supuesto Yo lo quería jugar hoy a las 12 Pero nada más me da permiso Hasta mañana a las 10 de la mañana Híjole Entonces mañana voy a intentar Iniciar temprano Un 6, 5 de la tarde Este, jugando Dead Space Va, que va Espacio muerto Adiós, Fede Adiós, nos vemos en la próxima plática Con una plática buenarda de nuestra infancia Va, que va Muchas gracias, amor Te amo Te amo más Ahorita nos vemos, amigos Un corte, pequeño corte comercial Ay, no tengo mi BRB aquí One minute One minute Es que no tengo mi BRB Ahorita vengo Gracias por haber estado en la plática Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!